Pintan, dos, un, cuatro Guapa Guapa Buenas tardes Buenas, buenas A la puta madre Tenemos una canción elegida por alguien Por un cumplaniero Hoy se puede decir que es el programa de él Escuchá tema, escuchá tema A ver, tengo la letra acá Este es el tema que elegiste vos Elegí yo, amigo Tema muy lindo Me lo mostró un amigo, este Do Perré Sonreí como cuando me lo contaste Para ver Sonreí, Nico No, no, perdón Dale, el bracito Y que me obliga a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Y el de si, donde está Solo quédate un momento Y tal vez vos, la única que dices, ¿no? Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Odio este tema, ponernos ahí en el chat Lo eligió Nico No, bueno Sí, chicos, lo eligió Nico Es su cumpleaños Si tú quisieras Esta noche irá a bailar Un cha-cha-cha Un cha-cha-cha que iba a bailar yo Te puedo enamorar Dale, Martina Hace dos días que escucha a Izzy Se hace la fan de Izzy Una cosa que lo diga Guaga Decíselo Que lo diga Martina Decíselo Dos días No se llama Izzy Martina hace dos cosas Se llama Alejo Decíselo, amigo Alejo Acosta Feliz cumpleaños ¿Qué es eso? Que te decía un buen cumpleaños Que tengo un buen cumpleaños Sí ¿No es esto fabuloso? Sí, sensacional Y el testimonio de la gran mamá que eres Es que tu hija se tomó el tiempo de escribir esta canción Y ahora esta es la canción que te decimos Es tu cumpleaños Gracias por tu entrega y por tu amor Sin contar las comidas A veces por ser nerviosa Me olvido lo que canto aquí Siempre tensa yo estoy Es porque joven soy Mami te adoro Por ti yo todo haría Y mis hermanos me enloquecen Con cada cosa que ellos hacen Cuando voy a enloquecer Tú me puedes calmar Porque me quieres por lo que soy Siempre te amaré Feliz cumpleaños Te lo desea Tus amigos de TVT ¡Estoy en juicio! ¡No, pará! ¡Boludo! Gracias por grabar esa canción, Martín Me llevó el alma ¿Qué gusto? ¡Qué bueno, Nico! ¿Cómo que partí solo? Vos también, Javier Vos fuiste el coro Fue buenos coros Si alguien hizo el coro Me sorprendiste, la verdad Lo lograron Me sorprendiste para bien Con esos coritos Sí, era bien Vamos a ver Cuando hacen el récord De Bueno Incómodo Hoy tardaron tres minutos Vamos a ver si lo mejoran No, no Después del último programa Superamos todo tipo De incomodidad Sí, literal Fue un grandísimo programa Me gustaría repetirlo ¿Vos el último programa? No, la última semana Sí, la última semana Tanto mebles como mellano Fue terrible Fue total Pero bueno Hoy estamos amorosos, tiernos Hoy te vamos a tratar bien ¿Sí? Te vamos a respetar ¿Me van a escuchar una vez en la vida? Hoy te respetamos Te vamos a respetar Vamos a escuchar Todo lo que tenemos para contarnos A nosotros Y a la gente Que le encanta Que hables Me encanta escucharme No, no, no Me encanta Está tu novia Ah, claro Hoy tenemos hinchada Tenemos hinchada Está Aguada Está Sandy Vian Somos una banda Somos una banda Boludo Viene ahí Así que nada Y toda la gente que está del otro lado Todos acá festejando el cumple de Nico Que cuando era chiquitito No iba nadie Y ahora Y ahora hace fila para estar acá, amigo Feliz cumpleaños Gracias Las vueltas de la vida Las vueltas de la vida Nunca se rindan, eh Nunca se rindan Piensen en Nico Si no Somos una banda Nombró a tres Y bueno Es que Acá es una banda De su gente Sí, somos un montón No, no, no Realmente La verdad que sí Nico, ¿cómo empezaste tu cumple? Contanos Tu fin de tu cumple Y lo que quieras Hoy es tremendo Te escuchamos Somos todos oídos para vos Nunca me cedieron tanto la palabra, amigo Realmente No, chalo Antes de que me arrepienta Tuvo un fin de muy tranquilo Este fin de con Cata Arrancamos a jugar un juego juntos Que se llama ITX2 ¿Lo conocen? Lo conozco ¿Lo terminaste? Lo terminé Es un juegazo Ay, yo no lo conozco Juegazo ITX2 es un juego Que se juega en pareja Siempre se necesita La colaboración De dos personas Sí o sí Para terminarlo Y lo arrancamos hoy La pasamos muy bien Nos quedamos hasta muy tarde En la compu Lo jugamos Yo me enteclaba ella Con el control Mi fin de semana Resumido, digamos Jugamos a eso ¿Por qué lo jugás con ella Y no lo jugás conmigo? ¿Cómo, amigo? ¿Por qué lo jugás con ella Y no conmigo? Porque vos nunca venís a mi casa, amigo No nos invitás Pero no se puede online Según vos, mi casa es una posilga No, pero una posilga que yo quiero Mentira Vos no la querés pisar, mi posilga ¿Cómo que no? No, te asusta Sí, que voy Si me dijiste la vez pasada Acá en vivo Que no querés tocar mi posilga No, no dije eso Que tengo el perro Que nada te gusta Que es un quilombo No, nunca dije que no quiero pisar la posilga Yo dije que Está un poco sucia Bueno, pará Justo vos la viste en un momento Que la casa estaba medio para atrás Me había movido solo Hace relativamente poco Hoy está muy Pasó un año ¿De qué te pasaste solo? ¿Cómo que un año? Ya vamos Creo que ahora cumplo dos años ¿De mudado solo? Sí, boludo ¿Cuántos cumplís? Cumplo ¿Cuánto decís que cumplo, Martina? ¡Ay, muy bien! Like Jordan ¿Cómo? Jordan ¿Jorn? Jordan 23 como Mike Como Mike Sí Y después nada, hoy lo arranqué muy tranquilo Hoy saqué a pasear a Chia un ratito A la mañana ¡Al fin, boludo! ¡Qué al fin! ¡Qué al fin! ¡Pobre perro! Yo soy el biólogo que era el aire No, nada que ver Pero nada, la saqué a pasear Tempranito Nos tomamos unos mates Con Chia ahí afuera también Y viene para acá Y estoy recontra cagado de hambre Así que espero que en algún momento Haya algún tipo de morfi Una de tus sorpresas Te puedo confirmar Eso le puedo confirmar, ¿no? Una de las sorpresas O un poquito Ok Se puede comer ¿A quién estás mirando? ¿Estás con los antiguos? ¿Me estás mirando a mí? ¡Epa, epa, epa! Estoy mirando a producción ¿Pero eso ya es un primer rasgo de toxicidad, puede ser? ¿Eh? No sé como Sí, sí, sí Te estoy mirando a vos Como también la puedo estar mirando aquí, Ari Estoy buscando a alguien que me confirme lo que acabo de preguntar ¿Eh? ¿Eh? Ah, me creía que sí Si es lo que yo creo que... Entonces sí Bien Se puede comer, amigo Hay sorpresas hoy Tenemos muchas sorpresas ¿Hay sorpresas hoy? Sí, tenemos muchas sorpresas No me gustan las sorpresas Yo estoy esperando Nico Hoy el programa está lleno Mirá En medio del programa Uf, 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 uf ¿Se confirmó? Me acaban ¿Mirá el bicho? De confirmar Un regalo Que tengo para vos ¿Un regalo tuyo? Sí ¿Tuyo solo o de acá? Mío solo, mío solo ¿Qué? ¿Te limpió? Perdón, perdón No Es un regalo ¿Por qué no me arreglaste nada? ¿Cómo que no? Me partí el vehículo de aplicación de casa hasta acá No te partiste nada No te partiste nada Está en mi aplicación billetera digital Pero ya te... Ahora termino el programa Y te transfiero Por la aplicación Por la aplicación ¿Te vas a ir? Fíjate, lo digo ahora ¿Cómo está la veaneta? Antes que nada Sigue muerta la veaneta La verdad, lamentablemente Todavía el mecánico no volvió de vacaciones Así que la veaneta sigue en estacionamiento Durmiendo Descansando en paz un rato Está hibernando Está hibernando Está hibernando Así que Se cae de siempre eso Pero no pasa nada Sigue la camioneta rota Así que nada Sigo a pata Me siguen rompiendo el tuje Todavía que tengo acá ¿Querés que te... ¿Querés que te di cuenta De lo que me acaban de confirmar? Un auto Vamos, boludo Si es un auto No puedo competir yo ¿Te lo cuento ahora o se lo cuento Después cuando traigamos la torta? Dale, esperá Si no es un onda prelude No lo quiero igual Yo creo que es un onda prelude De los 80 Todavía no Todavía no Uno nunca sabe Si vos te seguís portando bien conmigo Si te seguís riendo De todos mis chistes Bien, entonces vengo Vengo sólido De los chistes más malos de la Martina Si seguís en ese camino Llegará Jólido 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 Estás jujeño, Nico Che, yo también quiero... Un regalito Yo le voy a regalar algo entonces Yo pensé que hayamos acordado Algo No, no Yo, bueno, tengo un regalo especial Para él Yo también quiero un regalo especial Y billeteras distintas, amigo ¿Eh? Billeteras distintas No, pero acá no hubo billetera ¿Ah, no hubo billetera? Hubo todo conversación Caje Caje No, no No, no Se piensa que le va a gastar plata en el uno Eh, pará, boludo No, no Lo quise conseguir por billetera No conseguí Entonces tuve que ir a recurrir a... ¿Me va a gustar mucho? Chupa de pica Sí, mucho, mucho Uy, me va a... Me caigo de culo A unos cuantos A unos cuantos Y no estaba buena, ¿eh? ¿No? Medio ricoteada ¿Qué? Pobre Es un vale, Nico No le creas Es verdad, hija de puta No me lleves a dar un vale Espero que mi papá no está viendo esto Porque mi papá cumple ahora El 22 de febrero Y todavía no le dimos su regalo de Navidad Y no saben lo mucho que lo reclama Y boluda Estaría bueno que le cangées a un vale Es más, pará Yo con Dan cuando me lo crucé Habíamos arreglado que me dé Si lo ves esto, Dan O decíle, si no Dan tiene un vale por unas ojotas Que yo las perdí en la costa Así que si Dan me quiere dar Como raro el cumpleaños El vale de las ojotas Te lo agradezco, ¿eh? Ah, se te cagó de risa, Cami Que te faltan ojotas Pará, boludo Estás cara de las ojotas Esperá Mirá que yo perdí todo carísimo Nico se compró unas ojotas De marca Carísimas Las dos veces La del tiburó Me rompieron el lomo No es un tiburón, Nico Es un cocodrilo ¿Qué digo? Cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo Las de Nicolás de tiburón La compró sabés dónde, ¿no? Claro Ah 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 Porque ella compra solamente Patio Bullrich Y no se va a ver Patio Bullrich Claro La LB Claro Mentira, chicos Del Louie Louie ¿Qué dicen las putas de madre Que los parió? Ella tiene las Yeezy Claro No hablemos de ese hombre Yo no las uso las Yeezy ¿De qué son las Yeezy? De Kanye No Y las tres, hija de puta Sí, bueno Uy No, no son de Kanye Son de una barca Que vos querés Ah, claro Las amamos Las amamos Las amamos ¿Qué? ¿Hay que decir eso? Las amamos Yo también quiero unas Quiero decir Gente, hablamos del Super Bowl ¿Un toque? Uy Uy Que el NFL Que el jugador Que el 13 Que el 19 Claro Loco Sos de Banfield Al fondo Pará, pará ¿Qué tira? Pará Yo quiero decir dos cosas Primero No vi el Super Bowl Segundo Que tenga data Lo mismo que lo vea O sea ¿Qué querés decir eso? Con Banfield Al fondo No, no Que ver el Super Bowl Y con Banfield Al fondo Bueno Banfield Te fuiste vos Porque estaba Banfield Bastante delante Es verdad Banfield Cerca de la avenida Yo te juro Bueno, hablamos tanto de esto Y lo de Taylor Y todo Digo, bueno Lo enganché con Cata El otro día en casa Y digo, ya fue Vamos Era una oportunidad Porque en mi puta vida Me sentaría a ver un partido De fútbol americano Para, para, para Justo el Super Bowl Igual lo podés ver O sea El show Bueno, por eso Digo, bueno Voy a ver qué onda Porque encima Este es el mejor partido de todos Digo, estoy viendo la elite Listo, me puse a verlo A los 20 minutos Estaba con un sueño Un embole Cada 5 Es una jugada Boom, tira Se cancilla la jugada O la intercepta 20 minutos de pausa ¿En serio? Time out, time out Hablan con los técnicos Prueba los nuevos reflexos 20 minutos Boludo Es más pausa que partido Es un embole Los yankees te exprimen Hasta el último dólar No, es insoportable Realmente No hubo deporte El fútbol americano No es un deporte Es un evento Obvio Pero mirá vos Qué me importa a mí El fútbol americano Yo quiero que me lleven Al próximo Ya bastante que le dicen Fútbol americano Yo lo banco Cuando no tiene nada de fútbol Yo lo peor que vi en mi vida Fue cuando fui A ver un partido con Lu Fuimos a ver un partido Básquet En Nueva York Ah, guau No, no, para nada Y lo peor O sea, vos Avanzaba la Un regatas racing Nunca, ¿no? Avanzaba el equipo Y empezaban todos Tipo Empezaban los sonidos De efectos especiales Tipo Defense Defense Qué pasión, loco Normalmente tipo Metían un gol Wup Tipo se escuchaba Wup, wup ¿Entendés? Tipo como si hubiera un video editado Es que es un desastre Con efectos de sonido Es un desastre Tipo esto es lo peor que me pasó en la vida Eso porque a Yankee le gusta consumir un show No el deporte El deporte no le gusta Pero era asqueroso lo que yo estaba viviendo Entendés Lo único bueno eran los pochocos salados Que son ahí increíbles Y un buen panchote que me comí En eso son los premiums Una cosa es el deporte Otra cosa no podés negar Que es un show Es un show Es un show Es un show pero ni tan mal Es un show que deporte Cuando meten un Un touchdown No sé qué Salen corriendo con las banderas Toda la gente Está bueno Fuego De la nada hubo un concierto en el medio Y La gente se metía al campo Se llama half time show, amigo Se hace hace mucho Pero boludo, pará Se mete Una cosa más vista Pará, escuchame Se mete al campo La gente ¿Viste como quedó la cancha de racing Después del concierto de De la renga El otro día quedó hecha mierda A la cancha Entraba a la cancha De estos yankees Terrible El premio Pero no creo que el cilindro De Avellaneda No tiene el pato De la renga Con el estadio de los Riders Vos sabés que Tiene mejor el estadio de los Riders Hay que admitirlo Hay que admitirlo Que ahí los yankees no van En el estadio Hay que admitirlo Pero ahí nomás Para mí está ahí Mano a mano Con la nueva mejora Que hizo ahora Mr. White Las luces Las luces europeas ¿Quién es Mr. White? Víctor Blanco El presidente de Racing Mr. White Puso unas luces Conté el otro día Europeas Va de noche el partido Y se ve como de días Una cosa de nuevo Yo hasta te digo Que en un mal día El cilindro de Avellaneda Le gana Sí, sí, total Yo creo que sí, boludo Ay, qué lindo Después me encantó Me encantó ver a Taylor Swift Escabeando como una loca Ah, eso es lo que regastaste De Super Bowl Sí, sí Yo vi esos clips Y los videos de ellas Que salió con el novio Con los padres Que se chapó a Travis Travis parece un vikingo Es muy grande Es muy grande Es mío, me dan el roto a mí No, Nicolás Azul Porque es tu color favorito Bien de hombre Porque yo bien de macho Gracias Donado para la reina Muchas gracias Se me rompió No Esto no son los tuyos No, Santi Esto Se nota Se nota que no son Los de mamá de Santi No son los del cotillón de Santi Esto Fuiste almado de retín Yo lo compré ¿Cómo quieren ahorrar Hasta mi cumpleaños, loco? No va más de rata Esto tipo Se me cae el copetín Ponete ese Nico El plateado Pero el plateado no es mi color Bueno, pero ahora puede serlo también Es que yo tengo la cabeza muy grande Loco, me compran uno chiquitito No, a ver, abrílo con amor Con ternura ¿Lo puedes colocar vos? Sí, yo te la coloco ¿Cómo? No, queda uno rojo No, en la poronda Yo quiero el rojo ¿En la poronda? ¿Cómo? Se lo va a poner en la poronda Ahí va Ahí está Mirá que se escucha todo Ahí está Nico ¿Me escuchó? Así que rescataste eso Igual hay mucha gente que vio el Super Bowl por Taylor Swift Viste, hay una publicidad que Aguada le hizo llorar No sé si la vieron Que es una publicidad de que el padre Ah, es un padre que siempre está queriendo ver el Super Bowl Con la hija O sea, va a ver fútbol americano con la hija Y la hija lo saca acá dando Obviamente le chupó un huevo Y después la hija le quiere contar cosas de Taylor Y a él le chupó un huevo Entonces en un momento Resulta que el padre Cuando entra Taylor O sea, entra Taylor se pone novia con Travis Le compra una remera roja con el 13 La remera de los Chiefs con el 13 A la hija Y la hija la mira y se la pone Y van juntos a ver el Super Bowl Y está Ella con la remera Y él con las Friendship bracelets Y como que los unió ¿Y eso te hizo llorar a vos? ¿Esa mierda te hizo llorar? No lo tomó, no lo tomó Me explotó la cabeza el copetín No quiere, mi cabeza no quiere tener un copetín arriba Literalmente hizo ¡Pak! No aguantó la presión Y el copetín se tiró ¿Vos sabés que vi dos ads Publicidades Ads Del Super Bowl Advertising Uno lo vi después Resubido Que es uno del veganismo Ah, mira Sí, creo que pasaron uno O por lo menos ponían, no sé El anuncio vegano Lo hackearon En el Super Bowl Lo parchearon De la leche ¿Qué pasó? De la leche vacuna, no sé Pero bueno Y después hubo otro que me cagué de risa mal Pusieron el anuncio de Que en África ¿Viste? Te pusieron en la NFL un anuncio de Cómo el sueño del pibe que nace en África Y la verdad quiere jugar en la NFL Y yo dale Falón Paquín juega al fútbol americano Dale boludo No sabes lo que es Esas cosas se las quieren enganchar a África siempre ¿Te das cuenta? ¿Por qué nosotros? What us What us What us Te acuerdan de ese video de ¿Vos decís que ese se dedicó a la NFL? Ese quería saber de la NFL. Ese es el quarterback ahora de la Chiefs. Exactamente, amigo. Están haciendo un pete atrás, dicen en el chat. Cami descuido. ¿Qué está pasando con Cami ahí atrás? Se rompió la columna. Cami, otra cosa no, por favor. No, me mandó una cagada. Se mandó una cagada. ¿Literalmente o metafóricamente? Decime que no se te cayó el corfe. Estaba tapado en el baño. ¿Te imaginas que se le hizo con el morfe? La torta, faltaría. Uy, me parece que le pegaste. No, ¿sabés que sí? No me lo puedo creer. Tengo un hambre. No, ¿sabés que sí? Nico, ¿cómo te ves chupando la alfombra? ¿Chupa bien el vegano? Tiene que ver con eso. La tiraste, la rompiste. La hizo pelota. No, loco, tengo mucha hambre en serio. Realmente me estoy cagando, hombre. Tranquilo, Nico. Ya nos estamos acercando al momento de la torta. No desayuné ni almorcé. Y tendría que esperar hasta como las 5 de la tarde para comer. ¿Te das cuenta que la producción estaba yéndose loca por conseguir todo lo que vos querés? Todo lo que vos necesitás. Bueno, bueno, más copetínete se rompió. ¿Les podemos poner un copetín a nuestro amigo, por favor? Bueno, no veo, no veo. Ahora que le ponga un copetín al oso oso. ¿El oso cuánto? El oso toso. El oso oso. Ahí va. Hola, oso, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, quiero decirle un muy buen feliz cumpleaños a mi compañero, el vegano. Por más que no compiertamos, compartamos, ¿no? Compartamos. Como se dice, principios y que a cada uno le gustan cosas distintas. Por más que nada, quiero dejar en claro que lo respeto y, bueno, respeto hasta tal punto, ¿no? Hoy me cumple, toso, dale. Pero desearte un muy feliz cumpleaños y que se te cumplan todos tus deseos. Gracias, oso oso oso, te quiero. ¿Le puede decir quién? Se llama oso toso. ¿Oso toso? No, oso oso oso, oso oso le decís. No le sale, boludo. Le digo oso oso al oso. Oso toso, gracias, oso toso, te quiero. Escuchame la cosa, vegano, yo no me confundo con tu nombre. Por favor, la última vez que me digas oso, vamos a terminar mal. Oso oso. Tápame las cámaras un rato. Bueno, nada, antes de Super Bowl, a mí la verdad que me chupó un huevo, pero ganaron los Chiefs, o sea, Taylor Swift se puso contenta, eso fue importante. Ganó el underdog, como dijo Jani. ¿Cómo? Vos dijiste que era el underdog el equipo del novio de Taylor Swift. O sea, no sé qué dije igual, pero no lo recuerdo, pero sé que tenían una mala temporada donde arrancaron mal. ¿Arrancaron sin nada perdiendo o no? Arrancaron perdiendo. Uy, guarda que me dan vibras a Racing campeones entonces, ¿eh? Ah, ¿sí? Y arrancó perdiendo, ya va 3 triunfo al hilo, 3 a 1, 4 a 1, 4 a 0. O sea... Racing Munich, le dicen algo. Entonces vos me vas a decir... ¿Cómo? Me vas a decir que van a llegar hasta el final del torneo, van a tener un penal decisivo y lo van a errar. No. ¿Vos estás diciendo eso? No, flaco, yo digo que Racing arrancó muy bien. Racing es un equipazo, tiene un plantel de la puta, no me paran de alegría. Yo no lo puedo creer. ¿Viste lo que subió Nico a su historia? Racing Munich. Ganó 3 partidos. ¿Vos viste lo que juega? ¿Ya te gustaría que...? No, me encantaría que van a llegar en 3 partidos. Un desastre, Boca ya tiene bastante cosas para hablar adentro suyo, digo, ¿no? Tiene el 9, gran 9, cabrón. No nos vamos a olvidar de él. Siempre, ¿viste? Pero... Se acuerdan. Se acuerdan fácil. Es increíble. Y es que ese penal les dolió, ¿eh? No puede estar con el tele. Les dolió. ¿Cómo nos estaba en la cancha? Fue el peor... O sea, nunca la pasé tan mal con un penal. Fue peor que el Mundial 2014. No. ¿Sí? Sí, para mí sí. Yo estaba en la cancha. En el Mundial 2014 lo veía desde la tele. Bueno, pero igual, Nico, el Mundial 2014. Pero yo prefiero que salga campeón Racing, ya lo dije. ¿Antes que Argentina? Sí, toda la vida. Bueno, igual hay que dejar claro que... Y nos dice Antipatia a nosotros, ¿eh? Qué huevos Copetti de patria ese penal, ¿no? Menos mal que lo pateó. Copetti está jugando en la MLS, ahora le va bien, el pibe. Mandale un saludo bien ahí, Copetti. Enzo. Lo veía como todos los fines de la brecha, Enzo. No lo que ve, no lo que ve. ¿Ya le vas a jugar así, boludo? ¿Cómo lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a quedar así? Yo cuando veía el Pepo en la brecha, estaba tomando agua. ¿Qué? ¿Cómo en la brecha? Pará. ¿Cómo que en la brecha? Yo veía una sola vez. ¿Cuándo era jugador de un lesionado o no? No, pará, pará. No, no. Estaba tomando agua como un campeón. Una sola vez lo vi. Agua, agua, agua. Sí. ¿Y ahora se fue a jugar en el MLS? Y ahora se fue a jugar todo. Es bambia con Enzo. Sí, sí, sí. Con Copetti. Sí, fuera al lado. ¿Y en la MLS? Y capaz que fuera en el Super Bowl. Ah. Mirá, puede ser. No sé. No sé. Yo estoy para ir. Ah, a ver, un partido. ¿En qué equipo está? ¿Quién? El Pepo. El Pepo. No sé en qué equipo está. No, no sé. No me acuerdo. Perdón, pero esto me está cortando la circulación. Hacelo a Nico a ver si lo podés mantener. Lo voy a romper. Lo voy a romper. Voy a romper todos los goles de hoy. No tenés la cabeza tan grande. ¿Qué está pasando? Tengo la cabeza grande y tengo los pensamientos duros. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tiene los pensamientos duros. Tranquilo. ¿Qué tiene grande y duro? Ah, verde de vegano. Verde de vegano. Muy bien, me gusta, me gusta. Está para pedir audios a la gente de cumpleaños. ¿De cumpleaños? Quiero audios que nos cuenten. Su mejor regalo, su peor regalo, algo que les haya pasado en un cumpleaños. ¿Ustedes tienen algo? ¿Qué? Nico tiene hambre. Yo realmente tengo mucha hambre. Me hacía pasar mal. Yo. Yo me acuerdo. Ah, sí. De un cumpleaños que... ¿Cómo? ¿Quieres comer algo? Por favor. ¿Una favor? Cualquier cosa. Flor, estamos con... Ah. Tiene una bolsa ahí. ¡Oh! Tiene una bolsa con cosas... Que se comen. ¿Para después? ¿Está todo bien con el...? ¿Está bien? No, no, no. ¿Eso es vegano? ¿Seguro? ¿No lo imaginás? Dice... Tradición familiar. En el día de su cumpleaños, el primer alfajor del lomito y queso. Yo me acuerdo en un cumpleaños que vivía con mis amigos en una casa en Ezeiza. Sí. Y estaba en stream yo a las 12 de la noche del 13 de febrero esperando a cumpleaños. ¿Viste? De manera muy contenta con el chat que estábamos en ese momento. Y bueno, unos amigos míos, ustedes, me hicieron una sorpresa y me trajeron una torta. Estábamos todos muy felices ahí cantando feliz cumpleaños con la torta. Y después me entregué la torta nueva vegana y estaban todos cubriendo torta menos yo. Y digo, ¿por qué nadie me compra una torta vegana? Espero que hoy cambie eso. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Lo que contó fue la intención. Era un símbolo a la torta. Era simbólico. Era tipo, Nico, soplá la velita. ¿Qué prefieres que tuviera un encendedor? No. Yo quería una torta vegana. Y en ese barrio. No está bueno que tu cumple todo. Como en torta menos vos. Porque ¿qué es tu cumpleaños? Tenías un punto, pero te estaba cuidando también. Vos estabas entrenando, yo te estaba cuidando mucho. Permiso. A ver. ¿Por qué me apuntaron? ¿Tu cumpleaños? Queremos saber si está bueno en la ropa. Está bueno, Nico. Está rico. Estás un poco manchadito. ¿Querés que te lo...? ¿Querés que te lo...? Yo te limpio, amigo. ¿Querés que te limpio yo? Ah, Ditoch. Bueno, pará. Chicos, imagínate que tengas bigote así. Ay, Niki. Y se acerque a tu santo lugar. Con un bigote. No, pará. ¡Baba no! ¿Usó baba? ¡Uy! ¡Chaparon! No seas boludo, Niki. Con baba no vos, qué asco. Siempre te pasa lo mismo. ¡Baba un hombre, pa! Yo de cumpleaños me acuerdo una vez que yo era muy fan de Spider-Man, cuando era chiquita. ¿Verdad? Era la más fan de Peter Parker. Bueno, entonces para mi cumpleaños le pedí a la chica que siempre me hacía las tortas que me haga una torta de Spider-Man, que era unas telas de arañas en la torta y arriba el Spider-Man, ¿no? Y me la mandaban al Jardín de Infantes. Entonces mi mamá me mandaba a la cámara para que cuando estábamos aprendiendo las veritas me saquen la foto con todos mis compañeritos. Bueno, esta foto está, la foto existe. Me siento en la punta de la mesa, todos mis compañeros de Jardín alrededor, me ponen la torta y la torta era de telaraña. O sea, era una torta con una telaraña sin Spider-Man. Oh, está bien. Era, era, tenía... Era una torta blanca con una telaraña arriba. Era una torta más fea que había visto en mi vida. Yo la miré y me puse a llorar. ¿Se la compró o la hizo tu vieja? No, no, la mandamos a hacer. Resulta aquí, claro. Yo no sabía nada. ¿Vos la ves a chivir haciéndole la torta desde el año? No, no. Pero si fracasó lo veía. Pará, pará. Yo, todo el cumpleaños medio triste, tipo medio afligida con la torta. Comemos. Nadie me decía que hay una torta, ¿entendés? Llego con mi casa. Pará, estabas en el jardín de infantes. Pará, pará. Llego a mi casa. Buena torta, gracias por la torta. Mi mamá. Por realidad, no pide de cuatro años. Mi mamá se pone... No pide de cuatro años. Quería jugar a la pelota, loco. Llego a mi casa, revelamos las fotos, mi mamá se las pone a ver. Y dice... ¿Y Spider-Man? No es la torta que yo te mandé a hacer. No está Spider-Man, que hago... Para qué, agarrate, Nini. ¡Nini! Y el Spider-Man, la puta madre que te parió. No me la había mandado, Nini era en la casilla de las tortas. Ah, se olvidó el Spider-Man. Se le olvidó y esa fue la última vez que se la vio a Nini por la nus. Se quedó sin empleo Nini, mal de Dios. Nini quedó descuartizada en la vida del tren. Claro, la quiso matar, obvio. O sea, la torta de Spider-Man no te abriese el Spider-Man. Es lo más importante de la torta. Totalmente, o sea, era una torta... Nico, era tétrica. Era la torta de Tim Burton, ¿entendés? Estaba buena por medio de la torta. No me acuerdo, porque era fea. ¿Y Nini? ¿Nini murió después? A Nini la fuimos a buscar. A Nini le mandamos un beso enorme. Realmente espero que sea viva a ti pasa. ¿Y vos, Toro? ¿Vos, Toro? ¿Tus cumpleaños? Yo tengo una historia de cumpleaños. ¿Cuál era la consigna? Mala. No, mala, buena. No, algo que recuerde de tus cumpleaños. Vos no sos de festejar tus cumpleaños. Yo no soy mucho de festejar los cumpleaños. De chico nunca festejaba. Pero pará, yo conté... De chico nunca festejaba. Yo no me lo festejaba, pero digo, de chiquito, tu vieja te hacía cumpleaños. No, porque él se negaba, ¿te acuerdas? Yo me negaba. Pero en primario tenías tu cumpleaños, no tampoco. O sea, lo máximo que hacía era invitar a todos los chicos a casa a comer y a romper las bolas. Me acuerdo, me acuerdo. Pero así, tipo evento, a verte sacar un saloncito de fiesta. No, claro, pero ese evento así era hacia Martini, bueno. En el Sheraton. Ah, eso sí, bueno, pero yo te digo, tipo... En el Hilton. En el Madero. Los lugarcitos, viste, para alquilar dentro de tu barrio. No te lo sabés lo que es un salón de eventos. Chicos, por favor, Coco Bongo, si la habré dado a Coco Bongo. Ahí, justo ese. Ni Coco ni Bongo. Ni Coco ni Bongo, Congo. Ni Coco ni Bongo. Tuvieron un problema legal y tuvieron que cambiar a Coco Bongo. Ni Coco ni Bongo, Congo. Abro té la info. Era un desastre el nombre después. Pero sí, me acuerdo de si habré festejado, habré festejado ahí. Era un lugar, tipo un salón de fiestas. La gente de Conurbano lo conocerá. Igual estamos de acuerdo que si el salón de fiesta no tiene cancha de fútbol, es una pija. Es una poronga. Es una poronga. El evento principal es ir a jugar a la pelota. Pará, yo me acuerdo, mis mejores cumpleaños, la gente de Zona Sur conocerá Baobab. ¿Cómo? Ese no tenía cancha de fútbol. No tenía. Pésimo. Y lo hacés siempre ahí, pésimo, tu cumpleaños malísimo. Tenía cancha de fútbol. Sí, tenía. Me parece que tenía. Me encantaba que eran cumpleaños de terror. ¿Te acuerdas que era como toda una mística que ibas por laberintos y pasaban cosas tenebrosas? Había un árbol gigante en el medio. Claro, estaba muy bueno eso. Yo hice mi cumpleaños ahí de 10, me acuerdo. No me invitaste ahí, creo. Te invité, Nico. No me invitaste. Me dejaste afuera de la listita. Estaba todo chivado con el tango hasta acá. Tu chombita de abuelo. Ahí se sigue usando las chombas. Eh, sigue usando, loco. Están de moda. Están de moda. En ese entonces no estaban de moda. No era la moda. Volvieron a las chombas. Me acuerdo que hice, mi cumpleaños es ahí, estaba llegando toda mi familia. Viste que la familia llegaba primero siempre. En un momento entra mi abuela por la puerta. No ve. La abuela no ve los tres escalones que se guían. ¿Sabés que tengo un pantallazo de tu abuela tirada? La abuela desliza por la puerta. ¡Aaah! La abuela se da el coxi de lleno contra el escalón. Queda palmada en el piso de Baobab. Eso cortó la puerta. O sea, la gente no podía pasar por la panza de la abuela. ¡Ah, pariada! No, de verdad, de verdad. Y yo estaba en la puerta, en la punta del salón y decía... ¡No! ¡Se murió la abuela! ¡Abuela, no! Así que me estamos corriendo a levantar a la abuela. Y mi abuelo, otra vez no puede ser. La puta que la parió. Está vieja de mierda. Le decía, dale, vaca. Le decía, ¡ah! Te juro, te juro. No tenía mucho tanto. ¡Contracturate, no, no! No, tenía... No estaba para nada contacturado el abuelo. ¿Tiempo ya no lo digan? ¿Se descontracturó el abuelo? Sí. No, se murió. Bueno. Era de una u otra. Se murió contacturado para siempre. Y nada, la abuela quedó tiesa en el piso. Te juro que fue bastante trágico. Mi papá me decía, bueno, bueno. Vamos a hacer... Eso porque todo el día Martina quería hacer cumple raro. Hacía cumple esto, extraño. Hacía cumpleaños de lazer tal. Bueno. Ese estuvo top. Ahí me pegué. Ahí era la más pegada del colegio. Ahí está. Nos fuimos todos en caravana hasta Capital Federal. Nos vamos en caravana. En una combi... Ahí no la invitamos a la abuela. Ese fue el de once. Ahí no vino la abuela. Y la abuela no estaba para disparar. No estaba para disparar. Imaginá, ¿no? Era todo oscuro. Aparte, había un monstruo que te corría. Sí. Eso iba a correr a la nona. A mí me gustaba. Qué problema iba a hacer eso. Qué problemón. Pero le vamos. Sacar el fiambre ahí. Igual el monstruo ese estaba grandote. La podía calzar. Uy. La calzaba a la nona arriba esa. Yo me acuerdo que ahí invité a todos los chicos que me gustaban. Por eso no los invité a ustedes. No. Si yo voy a lazer tal vez. Si fuimos. Claro. No, invité a los chicos que me gustaban como para decir. Chicos, miren cómo me disparo. ¿Entendés? Chicos, miren la billetera que tengo. Gordo. Yo sé cómo gusté bien. Qué cínico. Estuvo buenísimo tu cumpleaños. Me encantó. Estuvo muy bueno. Me acuerdo después viendo las fotos reveladas también. Vi que en la parte de arriba donde estaban los grandes estaba mi mamá bailando en un caño. Ah, ah. Mirá qué bien. Con las amigas. Yo dije, ah, mirá las amigas. Mirá vos, che. Con las amigas. Era el otro cuarto entonces. El de Ramos de habitación. El de Ramos. El de Ramos. No está para repetirlo. No está para repetirlo. Bueno, cuando lo vi dije, ah. Estas había que revelarlas se confundieron de álbum. Pero sí, estuvo muy divertido su cumpleaños. La verdad, buenos cumpleaños. Yo hacía mi cumpleaños en mi casa, ¿te acordás? En la casa que teníamos el Loma, que tenía un patio muy grande. Sí. Buenísimo. Jugamos a la pilota, nos metíamos a la pileta, sándwiches de vida. ¿Cómo tiene que ser un cumpleaños? ¿Cómo tiene que ser un cumpleaños? ¿Cómo tiene que ser un cumpleaños? ¿Qué lazo? Nico, pero yo no tenía un patio, ¿entendés? Yo tenía que vivir en un departamento. Claro, ella tenía el laser tag y al final sorteaban parlantes. ¿Cómo? No entendés. No, Nico, sorteábamos láser. ¿Qué láser? Ahí se llevó un parlante de la marca J. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que me tocó a mí, que me tocó a mí, que me tocó a mí, que me tocó a mí. No me tocó. ¿Llevas a caer tu numerito? ¿Te lo compro? Te lo compro. Y saben que ya hace como tres años que no estoy festejando mi cumpleaños. Porque, ponen, este año no lo festejé porque fue un desastre mi vida. O sea, en el 2023 era imposible festejarlo. Estaba más ocupada en una institución de salud mental. Entonces no pude festejarlo. En el 2022 estaba en viaje con mis papás. Entonces volví, no lo festejé. Claro, o sea, what the fuck, o sea, qué paja. Hacía de viaje con mis viejos. ¿Cómo voy a festejar mi cumple? O sea, qué paja. El 26 de agosto cumplió. Y cuando cumplí a 21 quise hacer una refi. Esta fiesta no la hice. Siempre vengo tirando que voy a hacer una fiesta y no la hago. Así que este año me gustaría hacerla. ¿Ah, sí? ¿Va a hacer una fiesta como la de Mar... Este año se hace. Este año quiero hacer una buena fiesta. Que quede así, que quede el meme como el de Marta Díaz. ¡Venga todos sentados, Marta, se cumple! ¡Marte, dale! ¿Así va a ser el cumple de Marta Díaz? ¿Qué es lo de Marta Díaz, no lo viste? ¿No lo viste? Estás actualizada, tía. Yo no te puedo explicar todos los chistes de la actualidad. A mí me gustó mucho lo que hizo Santi Manatea esa vez que festejó su cumpleaños y él no fue. Me pareció increíble. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Él festejó su cumpleaños, se invitó a mucha gente y él no fue. Nunca fue. Qué tipo distinto. Qué locura. ¿Qué tipo? Es para cerrar el estadio. ¿Qué es para cerrar el estadio? Es para cerrar el estadio. Hacé temática de incidad y entrá con el paposaurio. Claro. Ay, hago temática de nudismo. ¡No! Nunca una normal, ¿no? Nunca. No, ¿no? Nunca, nunca partiste de fútbol. Te acabamos de decir. Partido de fútbol, saco mucho de miel y pileta. Nudismo. ¿De dónde sacó el nudismo todo eso? Me gustaría, estaría bueno. ¿Tenemos? Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué tenemos? Che, realmente estoy muy nervioso. Nico. No me gustan sorpresas. Alerta. Uy, alerta. ¿Alerta? Primera sorpresa del día. Nico está en alerta, se pone ya de ansiedad. Sí, literal, ¿eh? Encima me gusta que esta sea primera y la otra después, porque la otra no se la espera. A ver qué tenemos. Yo también tengo una que no se la espera, ¿eh? Nico, no te la esperás para nada, la que tengo yo. Tengo mucho miedo, loco. ¿Qué? ¿Cómo? Ese es el Chiqui Mafia. Ah, ¿la sorpresa? Sí, la tuya. Si Martina le hace una sorpresa a Nico y se corta. Se fue la sorpresa. Se cansó de esperar. Yo acá dejo en claro que voy a darle una sorpresa yo de mi parte. Ok. A ver. Yo quiero entrar a la sorpresa. Y después vamos a ver qué regalo es mejor. Lo quedamos enterrando. No, no. Ay, no se lo juro. Dale, chicos, estamos encerrados. Dale. Ahí está, ahí está. Ah, f... ¿No quieres ver? Sí, estoy con una gruces bosta, la estoy pasando normal. Voy a decir cualquier salta de pelotudece. ¿Pasa? Bueno, que pase cuando tenga que pasar, ¿eh? Bueno, pero yo me pongo nervioso. Amigo, ¿no te gusta recibir regalos? ¿Cómo? Regalos, ¿no te gusta? La sorpresa me inquieta. ¿Te inquieta? Yo estoy acá donde conozco la cosa, conozco a la gente. Te digo algo que me incomoda mucho de los cumpleaños. ¿Qué? Y me sigue incomodando hasta el día de hoy. ¿Qué? Cuando te cantan el feliz cumpleaños, vos estás con la torta ahí. Ay, sí, boludo. No sabés qué cara poner. Yo me canto. O cuando te regalan algo, no sabés qué decirles. Ay, sí. No sabés si abrir el regalo, si guardarlo, si... No sé. Métetelo ahí en el orto. Pero ¿cómo se nota cuando... Qué torta brata, le pongo ratonero. ¿Cómo se nota cuando un regalo... Ahora sí. Estás ahorrando. Tiene la torta reciclada de Martina. Che, hijo de... Cuando un regalo realmente lo querías, cuando un regalo, nada, está bueno, pero hasta ahí. ¿No te pasa? A mí se me es muy obvio. Yo no lo puedo disimular. No, yo cuando me regalan algo, yo tiendo en abrigo. Están negociando el número en el último momento. Están pidiendo más plata ahora, ¿eh? Che, no. Está bien que no lo abras, está bien que no lo abras. Pero viste que te dicen, a ver, abrilo. No sé, estamos. ¿Estamos Oc? Que pase. Que pase. ¿Está listo el regalo? Eso, Copetti. Eso, Copetti. Bueno, lo miro. Oc, Centurión. Digo, no mire. ¿Centurión? ¡El Chino Saja! ¡No! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Que lo cumpla, Nico puto! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Bravo! ¡Gracias, che! Está, tiene cosas de Racing esto. Nico, no, te vas a... Cuidado, te vas a prender un poco. Ay, me manché de torta. Te lo trajo un señor que era de Racing. Entonces, estaba repente. ¡Ah, qué grande! Y le pongo a decirle, ¿de chuputa de chivo esto? ¿Algo así, no? Sí, es de mango vegan y de burtaco de Racing. ¡Ah, interés, interés! ¡Ah, vamos, mango vegan! ¡Vamos, zona azul, loco! ¡Es vegana, Nico! Y es de zona azul y de Racing. ¡No puede ser más! El apple crumble. ¿El apple crumble? Es su favor... Mirá, imagínate la torta favorita que tienes un pelotudo. ¡Naaa! No me digas que esa es tu torta favorita. Martino te acaba de decir que sí, así que yo digo que sí también. ¿El apple crumble es la torta favorita del vegano? Martino dijo eso. ¡Naaa! Y la nota de Racing que no sé si se ve, pero está increíble. Se ve, pará, la vamos a mostrar. Esa la quiero morder. Y tu otra torta favorita a tu lado siempre. De salón, tía, de salón. Básico total. Ahí va, mirá, todo de Racing. Ay, Nico, qué lindo te voy a sacar una foto. ¡Oh! Bueno, Nico, pará. Y yo te tengo un regalo. ¿Me tenés un regalo? Sí, te tengo un regalo. ¿El onda pelude? 1980, ese. ¿Qué suele decir? Eso. Dale, saplá la velinita es algo que vos... A ver, pará, pará. Un deseo, un deseo. Pedí un deseo. Por mucho más TDT. Yo hubiera pedido un aumento, pero bueno. Está bien, es tu cumpleaños. En el mío lo pido, amigo. No pasa nada. En el tuyo pedido, amigo. Pedilo por todos. Lo pido por todos, no pasa nada. Porque mi regalo único para vos, me costó un poco conseguirlo realmente, lo vengo bojando hace bastante. Ah. Y es... ¿Qué es? ¿Viene ahora también de golpe? No, viene, viene, te lo digo, te lo digo. Es que... Ídolo, ídolo, ídolo indiscutible de Racing. ¿Por qué me lo...? ¡Qué pase, cojo! Te tomo suspenso. Pero para, Martina, para. ¡Nananananeche! No, bueno. Empezó la tertulia, incomodidad. Ahora, ¿podés adivinar? Bueno, David. No, te tiro suspenso. Pero para, Martina. ¿Qué es? ¿Una persona o un objeto? Es... Nico, pará, con más emoción. No, te lo voy a decir lindo. Es algo que vamos a hacer juntos. ¿Cómo? Vos y yo. Otra vez me borraron. Me fue a echar puta. Pero... ¿Sabés qué? Yo también me lo voy a llevar a Nico ahora. No, no te lo lleves. Sí, me lo voy a llevar. Zorro, no te lo lleves. Me lo lleves. Vamos a ver dónde te lo llevas vos y después me lo llevo yo. Es algo que vamos a hacer juntos. Es algo que nos gusta mucho a los dos. ¿El fútbol? Es en abril. A ver si la sacás. ¿En abril? Es algo muy indie. Sí. Ah, menos mal que yo no estoy... Yo estoy involucrado, entonces... Me gusta mucho el rock. Sí. Ah, menos mal. Pero nos gusta una banda en especial. Ah, el juegue. No. Esto... ¿Estopa? Sí. Mentira. Te juro. ¿Qué? ¿Mirá acá? ¿Mirá acá? ¿Mirá la Argentina de Estopa? No. Me está jodiendo. Yo pensé que se lo iba a llevar a España. ¿En serio? Yo pensé que se lo iba a llevar a España. Pero si no sabía que venía a Estopa, no es. ¿Qué tan bonático es? Claro, porque ahora está haciendo una gira de Estopa. Y se pasa por Perú. Pero pensé que no venía a Argentina. El 27 de abril vamos a ver a Estopa a Luna Park. Mirá vos, vamos a cantar como camarón. Como camarón. Yo la verdad que por un poquito pensé que se iba a ir a España, ¿viste? Y me iban a dejar de lado. Pero ahora que es el plan, está bien. Yo pensé que era un autito igual también. Chicos, dale. Yo pensé que era un autito. Chicos, la rompí con el regalo. Yo pensé que Martina iba a tirar un regalazo. Entonces dije, bueno, tengo que seguirle la corriente. Vamos a ver a tu. Puedo ratonear. ¿Puedo ratonear? Sí, ¿de dónde vas en el? En el Luna Park. ¡Qué bien! Creo que es el 27 de abril, si no me equivoco. Así que vamos a estar ahí cantando Estopa. Jenny, vos ni hubieras a querer venir. No, 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 por eso te digo. No, no, vaya, vaya, vaya. Van a tocar sus best. Sus rolones. ¿Sus rolones? Sí, sí. Por la raja de tu falda. Por la raja de tu falda. Exactamente. ¿Qué puede que los chicos del cuelgue? Gente, es Estopa. Estopa, no el cuelgue. No es Topa. No es Topa, es Estopa. No es Topa y Muni. ¿Topa y Muni, o sea? No. ¿El Bui, Bui de la cocina? Y es el Bui, Bui, Bui. ¿Y cómo lo va a ver en vivo y yo no? El Bui. ¡Qué bronca que tengo! Che, gracias, boludo. En general. Che, una gana de cortar esto. Gracias por la torta, la zona sur, ¿cómo era? Mango vegan. Mango vegan de Bursaco. Gracias. Ahora le vamos a dar un buen bocado. Ay, querés morderla como un... Combo, combo. ...degenerado. Pero es que esto creo que tiene... ¿Esto es todo crema? Sí. Ojalá tenga metal y se rompa una pala. No le voy a dar un bocado y arruinar la torta de esa manera. Sí, Nico, dale. ¿A la de Racing? Sí, a la de Racing. La de Apple Crumble no. La de Apple Crumble lo respetamos. Así que tu torta favorita es el Apple Crumble. Eso dijo Martín, así que se ve que sí. A mí me llegó esa data. ¿Te llegó esa data? Que el Apple Crumble era mi torta favorita. A ver esto. Cata, la torta favorita de Nico es el Apple Crumble. Sí. Hola, mamá. Me estaba yendo. Sí, te he inaugurado. Este es mi laburo, mami. Está rica, Nico. Está muy buena, ¿no? Qué rico, Nico. Bueno, y ahora... Sacale, sacale, por favor. Uh, ¿la crema está? Uf. ¿Cómo? ¿Te gusta la crema? Eso es lo que dice ella. ¿Cómo te gusta poner incómodo? Está muy buena. Nicolás, lamentablemente ahora te vamos a permitir, también por tu cumpleaños, que nos hagas algo que no viene pasando hace mucho tiempo. ¡Oy, vuelve! Lo veníamos descartando, la verdad. Nah, no me parece. Estábamos metiendo mucho lat. Estábamos, sí. Que pega, viste, en las redes. Teníamos al notero también, que no sabés cómo está pegando el notero. Está bastante bien, ¿eh? ¡Wow! Es más, los chivos son gracias a él. Se manchó. Quiero que lo sepan. Se manchó todo el jean de Keyframe. Pará que me me quedé un re quilombo. En Keyframe.ar. ¿Está buena la torta de pormelos? Muy buena, muy buena. Necesito más servilletas, puede ser. Me manché todo. Y bueno, nada, gente, quizás esta parte del programa ustedes la saltén o quizás... ¡Ah, pará! ¡Pará! ¡Eso es hija de puta, Martina! ¡No seas mala! No, no, a ver, en todos los grandes éxitos hay, bueno, pifes, ¿no? Haz lo que acompaña. Acompañamos, acompañamos con Té de Tofu que vuelve el día de hoy. Vuelve Té de Tofu con su vegano favorito. Y hoy vuelve Té de Tofu especial. Bien, me encanta. Especial porque hoy... Es un rolón el que está sonando, ¿eh? Así que presienlo. ¿Ya está sonando el rolón? Sí, me gusta cuando dice que mueve la grasa de sus nalgas. Mirá. No me digas que Té de Trolefu. Exactamente, Té de Trolefu. Gente, hoy tenemos un Té de Tofu especial. Porque hoy voy a comprobar si realmente ustedes escuchan algo de toda la mierda acá en los programas. Yo te escucho, Nico, ¿cómo sabés? No me escuchan un carajo, se la pasan rompiéndome las pelotas acá y yo quedo pintado cara de boludo. Porque nada, hablo y escupo boludeces todo el tiempo y nadie me da pelota. Y hoy les traigo preguntas. Hoy vamos a hacer... Vamos a poner... ¿Tenemos listo eso? Tengo listo eso. Qué bien. ¿Qué? ¿Quieres arrancar por eso o querés arrancar por lo otro? Me pará, ¿cómo que tengo listo? ¿Flor la ura para mí? ¿Cómo es eso? Amigo, le alquilé esta semanita nada más. Me salió todos los mangos que tenía ahorrado. Chicos, la quiero probar. Que cubra carísimo, Flor, no la contrates. Sí, Flor está corriendo de acá para allá. La tina es muy explotada. La única persona que la trata bien soy yo. No, yo tipo... Flor labura para té de toro y para lat. Vale, pará, pará. Y hay veces que pará tu notero favorito. Estoy para hacer en realidad lo que hicimos nosotros en WhatsApp. Y el otro lo pongo a dejar para mí. Dale. Me gusta más. Dale. Así que si quieren arrancamos. ¿Estás listo? Estoy listo. Pará, vuelvo, pará. Porque voy a comentar lo que va a ocurrir ahora. Les preparo un par de preguntas a ustedes. Y van a tener que estar compitiendo. Martina, no podés estar comiendo mientras estés hablando. Me dijiste que me vas a hacer bolo hoy. Agarra acá. Así desde que arrancaba. Sí, no, no. Abrí. No, no. Torito. Te voy a sentar acá, amigo. Va a haber quemado un poco la torta. ¿Por qué? Porque nada, tiene que competir ustedes. Ahora arranca la competencia. Ok. Me encanta la competencia. Y explico el juego. Qué buena que está, guacho. Qué buena. Está buenísima. Yo está bastante buena. O sea, slide de la pregunta y slide de la ruta. Me vas a sentar en tu lugar. Ok. Es vegana, ¿no? Es vegana. Encima, mirá. Está rica para ser vegana, ¿eh? Bueno, ese comentario lo evitamos acá, Martina. Saludos a Mango Laura. Ahora sí. Ahora sí, escuchen. Sí. Vamos a hacer un juego. Se llama Marga. La dueña. ¿De Mango Vegan? Qué grande, Marga. Como mi vieja. Sí, verdad. A Marga, como tu vieja. Pará. Pará, Martina. Le falta de respeto a mi señora madre que nos está viendo. Te la repito. Está mirando en este momento a Marga. Qué adoro. Un saludo, por favor. Marga, sos muy dulce. Te quiero, ma. En el plan de Nico no le ibas a boludear. Claro. Menos de media hora. No le estoy volando a Nico. Estoy volviendo a su progenitora. Ah, mejor. Está re contenta. Que fue la que lo hizo. La que le puso acá. Vamos a... Martina. Perdón. Cerrá el locote. Vamos a jugar. Sí. Bueno, vamos a sacar el juego. Van a hacer un par de preguntas. X. Sobre veganismo en TV Tofu. Para ver cuánto aprendieron de las cosas que yo vengo repitiendo con un pelotudo hace muchísimo tiempo. Veamos. Y va a ser de la siguiente manera. Sí. El otro día en la cubana es como es un juego de música. Ah. Y la manera de... El otro día con mis amigos Diego Leuco, Jorge y Franchella y Mika Várquez. Ah, bueno. Pero este no se puede hablar. Anda. No se puede hablar loco. Yo, Santi, es que con mis amigos de AQN, o sea, le decimos así, ¿viste? Los que son de la jerga. AQN. Pero para los que no entienden, antes que nadie, ¿vieron? Bueno, van a tener que agarrar, van a pasar la pregunta ahí. Y el primero que agarre el dinosaurio rosa que está en la mesa va a tener la prioridad de responder. Si no sabe la respuesta, tiene que dejar el dinosaurio. ¿Se entiende? Perfecto. El que lo agarra más rápido tiene para dar la respuesta. No, tiene que estar en el medio. Santi, fíjate, si querés estar en el medio. Ah, no se ve. No, no, pero si Santi, que él mira si está en el medio de ellos dos. Pará, pará. Ahí está en el medio. Ahí sacamos eso. Hay muchas cosas en la mesa. Pará, y si no hacemos como, nos ponemos enfrentados. Sí, sí. Y el dinosaurio en el medio. Ah, y corremos. También. Ah, que corran el dinosaurio. Dale, dejemos un micrófono allá. Bueno, me gusta. Con la respuesta allá. Dale. Bueno, me encantó. Bueno, entonces me siento yo ahí y sigo ahí. Dale, dale, dale. No, pará. Nico, tenemos el micrófono allá. Pero me dejás en el medio. Ah, tengo yo el micrófono. Sí, estoy bien y lo agarran. Me gusta, me gusta, dale. Exacto, cuando sigues ahí. Increíble. Pará, pará, pará. Sí. Are you ready? Perfecto. ¿Estás listo? Vale, vale, vale. Vale, ponele que los dos llegan al mismo tiempo. Vale, taguear, morderse, guiar por el tótem. La única regla que hay es agarrar el dinosaurio, dice la respuesta. Si no tenés la respuesta, dejan el dinosaurio. ¿Se entiende? Ah, sí. ¿Se entendió, Martina? Sí, sí. Bien, increíble. ¿Ya estamos listos, entonces? Estamos. ¿Vamos con la primera pregunta? Miren la tele, guacho, la tienen que mirar, ¿eh? Sí. A ver. Sí, ah, pará. A ver, la pone de ahí. Llego. Sí, se llega. ¿Cuál es el número aproximado de animales que mueren? Perdón. ¿Cuál es el número aproximado de animales que mueren por año para satisfacer la demanda de las personas omnívoras? ¡Uy! 53 millones. Pará, pará. ¿Cómo dijiste? 53 millones. Respuesta incorrecta. 10 millones. Respuesta incorrecta. ¿Te olvidaron las opciones? ¿Pero no están? ¡Claro, loco! Ah, 10.000 millones. Respuesta incorrecta. No hay dinosaurio. No hay dinosaurio. No hay dinosaurio. No hay dinosaurio. Dame el dinosaurio. No. 500 millones. Respuesta incorrecta. No hay dinosaurio. Es lo mismo. Poneme, poneme. Pero si están... Sí. 100 millones. Respuesta incorrecta. Pero lean bien los números. Está diciendo mal los números, flaco. Hay un número muy claro ahí. No hay dinosaurio. Hay dinosaurio. Poneme, poneme. Sí. 10.000 millones. Respuesta incorrecta. Sí, loco, yo perdí. Son horribles. Cero puntos. Cero puntos los dos. Son un desastre. Pará, ¿el qué? La respuesta... Que pase la respuesta correcta, por favor. Y no te robamos, Toro. No vengas a llorar. Sí, pero yo la dije. Esa. 53.000 millones de animales. ¿Qué dices yo? 53 millones. En ningún momento dejaron la respuesta. Ah, ¿por qué eran animales? ¿Sabés lo que yo pensaba? ¿Qué? Entendí cualquier poronga. ¿Qué entendiste? Entendí cuánta gente muere por año por no comer... Yo entendí lo mismo. ¿Entendés? Espresate mejor. No, claro. Espresate mejor. Tanta gente se... No te dan pelota. No me dan pelota. Vamos a esto, pará. Vamos a esto para que esté un poco más ordenado. Yo voy a estar acá con ustedes. Voy a leer la pregunta. Cuando yo llego al dinosaurio, se pueden levantar. ¿Ok? ¿Por qué? No, no vas a llegar de lento. No, no llego al lento. Y ahí se pueden recién parar. Dale. Bueno, metido para allá. Vamos a la segunda pregunta. Van a hacer los puntos, son un desastre. ¿Cómo? Va la segunda. A ver. ¿Cuál de estos mamíferos consume leche de otra especie? Opción número uno, tigre. Martina, te vas a poner punto negativo. Opción número dos, nutria. Opción número tres, murciélago. Opción número cuatro, ninguna es correcta. Paren. 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 Y... Va. Ya. ¿Vienes abrió? No. No, sos un boludo. Martina, besos a la mona. Respuesta. ¿Vos buscan las opciones de nuevo? Sí. Sí, la tengo, la tengo, pero quiero chequear. A ver las opciones otra vez. Ahí estamos. El que consume leche de otra especie es la nutria. Sos una burra, Martín. Torito, tenés el dinosaurio tirado, tenés una opción. Escuchame, hay una opción cada uno. No me vengan a robo. Está bien. El real es que sos un perro. Yo ya la sé. Ninguna es correcta. Muy bien. Confíen en quien me escucha, loco, la puta madre. Un puto para el toro. Martina, burra. Vamos a la respuesta, si quieren. No, no puedo creer, eh. Para mí la primera opción que yo dije era correcta igual. Mira, flaca, escuchame una cosa. No, no, la de tu viejo. No, no, escuchame una cosa, Martina. Martina, ¿cuándo en tu vida viste con la nutria tomé leche de otro animal? ¿Le entendés eso del proceso lógico? ¿Qué carajo es una nutria? Haga un clip de la burra, que va a decir Martina, por favor. Me encantaría verla en Twitter diciendo esta burra, de qué labura. No sé qué, me encantaría. No, por favor. Vamos, a ver, con la pregunta número tres, a ver. ¿Las tenemos? Yo en un examen de Biology puse que las palomas tenían tetas, imagínate. Bueno, escuchame la pregunta número tres. ¿Cuál es la cantidad aproximada de estores salvajes? ¿Puedo interrumpirte? Sí. ¿En dónde? Ay, pensé lo mismo. ¿En dónde? Ay, pensé lo mismo. ¿Qué dijo? Lo escuché. Biology. ¿Qué? ¿Y eso hablaste de Biology? ¿Qué es eso? Debe estar muy contenta de nuestra profe de Biology. ¿Qué Martina dice que en la nutria tomé leche de otros animales? Dije, ¿cómo? ¿Cómo lo digo así? ¿No lo has querido? Pará, vos me estás diciendo que en vez de decir Biología dijiste Biology. No, bueno. Muy de culo roto, Martina. Muy de culo roto, ¿eh? Muy de culo roto. Muy de culo roto. Bajale un punto. Bajale dos puntos. Martina tiene cero puntos, pobre tío. No, realmente no tengo nada para defenderme. Solo puedo defenderme diciendo que ellos también tenían Biology. O sea, de hecho, fuimos al mismo colegio. Es verdad, pero nosotros decimos Biology. Y yo no digo que las nutrias tomó leche de otros animales para ti. Se culo sangre. No, no, pará. La pregunta número tres. Que no pasamos respuesta todavía. La pregunta número tres. A ver. ¿Cuál es la cantidad aproximada de tigres salvajes? Opción número uno, 20.000. Opción número dos, 4.500. Opción número tres, 1.500. Opción número cuatro, 10.000. Yo. No, ¿qué es yo? No, no. Mi emoción. Paren, paren, paren. Vaya. Bueno, la tiga medio despatarrada. No, no corrí porque sé que la vas a decir mal. Tengo una pregunta. Sí. ¿Los tigres salvajes no son como los tigres normales? No. Esto se habla en inglés. No, esto está dando mucho clip esto. ¿Viste la pregunta que me acaba de hacer? Los tigres salvajes no son como los normales. No, no, no. ¿Qué es un tigre normal, Martina? El típico, tipo Tiger. ¿Tiger tú? Tipo Tiger tú. O sea, como Tiger tú. Está bien. Martina, es un tigre que está en un ambiente libre, digamos. Ok. Que no está dentro, viste, como que cuidado ni nada. ¿Y el zoológico? No, no. No está en Palermo. El salvaje no está en Palermo. No está en Recoleta, digamos. No, no, no. La pregunta es. Está en su hábitat normal. Yo creo, quiero creer. O sea, ¿los tigres salvajes son los tigres que hay en el mundo? Ahí va, mirá qué bien. Los tigres salvajes que hay en el mundo. Exactamente. Y bueno, vamos a decir, ojalá hayan 20.000. Ahí va, muy bien. Con la respuesta incorrecta de Martina va a sentarse otra vez nuevamente. Le pasa el dinosaurio al señor Toro. Ay, chicos, pero son re pocos. ¿Viste? Estas preguntas están pensadas para generar conciencia, Martina. Ay, están pensadas para generar conciencia. No me gusta generar conciencia. La respuesta que dijo la señora Martina va a ser la opción 1.20.000. Claro, no, Martina. Hay 4.500 tigres salvajes sensados en la selva. Ay, está muy bien. Con la respuesta correcta de todo nuevamente. Che, Martina, realmente sos un fantasma. ¿Vos me estás diciendo que en el mundo nada más hay 4.500 tigres? Salvajes. ¿Y cuáles son los amorosos que no son salvajes? Está el tigre en cautiverio, Martina. El tigre amoroso, bueno, está el de Winnie Pooh. ¿Te das cuenta de tu ala? ¿Qué otro? ¿Se da cuenta lo alarmante que hay que queden 4.500 tigres salvajes? Es muy alarmante. Yo en un momento me puse a pensar, realmente, capaz que de acá a 40 años a nuestros hijos les decimos, tipo, la jirafa no existe, el tigre no existe. Pero, pará, ¿y los que están en cautiverio dónde están? ¿Vamos a rescatarlos? En cautiverio están siendo rescatados, supuestamente, los que están en cautiverio. Vamos a liberarlos, vamos. ¡Levanten las armas! ¡Hay cosas más importantes que hacer que este programa! ¡Vamos a liberar a los tigres! ¿Ya hizo conciencia? Yo soy consciente de que Tiger Woods es alto golfista. ¡Vamos a liberarlo también! Martina, tenés que soltar el dinosaurio. Claro, claro. ¡Bajá el dinosaurio! ¡Bajá el dinosaurio! ¡Ay, espero que no haya acá! ¿Con la pregunta número 4? No hay uno en el zoo, ¿no? ¿En dónde? En el zoo. Tenemos la respuesta. Pero vamos a poner cuatro y fue él, amigo. Eh, en... Está bueno para que lo leas. Bueno, si quieres, vamos a ponerlo. Ah, la respuesta. Sí. Se estima que quedan unos 4.500 tigres en estado silvestre, pero se necesita mucho más trabajo para proteger esta especie si queremos asegurar su futuro en la naturaleza. En algunas áreas, incluyendo gran parte del sudeste asiático, los tigres aún están en crisis y su población... y sus poblaciones están disminuyendo. Hay que generar conciencia, loco. No puede quedar 4.500 tigres, Martina. ¿Vamos con la pregunta número 4? Vamos. A ver, esta pregunta me gusta. ¿4.500? Mirá esta, mirá esta. ¿Cuántos cerdos existen aproximadamente? Tenemos uno acá, bien... ¡Ah, pará! Acá tenemos varios. ¿Cómo? Opción número 1, 900 millones de cerdos. Un porquito. Opción número 2, un millón de porquis. Opción número 3, 700.000 cerdos. Opción número 4, 200.000 cerdos. A la 1, a la 2 y a la 3. ¿E empezó antes? Está bien, está bien. 900 millones. ¡Muy bien! Martina Benza. Punto. Estaba muy confiado de que le iba a decir mal. No, pará. Es que esta era medianamente fácil, yo creo. Sí, a ver. Ayer me comí uno, antes yo también. No, no. ¿Vos sos la culpable de todas las cosas que estamos hablando ahora? El problema es, hay mucho cerdo. ¿Hay mucho cerdo? ¿Y hay poco qué? Poca conciencia. ¿Y qué otro animal hay poco? Que aprendimos recién. Tigre. ¡Muy bien! Menos cerdos y más tigres, loco. ¿Cómo? Pero eso es re peligroso lo que está diciendo. Che, pero realmente, ¿se dan cuenta la diferencia de números que hay? No, ¿qué hago? O sea, ¿cómo ver? Una pregunta. ¿Y así como hacen cerdos, por qué no hacen tigres? Porque el tigre no factura. El cerdo... ¿Vos estás preguntando estas cosas por yo o por en serio? Bueno, bueno, así quedan tan pocos. No, no, bueno. ¿Qué hagan? Y porque hay poco material, no se puede craftear. Hay poco mercado, ¿no? Hay poco... El material con lo que se craftean los tigres, hay poco. Hay poco market para el tigre. Hay mucho market para ser. Estaría bueno que no coma más cerdo, Martín. Ok, no voy a comer más. Para que haya menos cerdo. De verdad. Yo también, un poquito menos cerdo. Yo sí. Estaría mal. Vos te comes muchos chanchitos por ahí. Pero, bueno, la pregunta número... Para el número 5, ¿no? Ya no me equivoco. Con la pregunta número 5... Y, pará, ¿vos cuántas respuestas correctas vas? Dos, Mael. Dos y vos vas una. Y yo voy una. Vamos con la pregunta número 5. A ver. La pregunta número 5 dice... ¿Cuántos litros de agua se usan de manera estimada para producir un kilogramo de carne? Opción número 1, 15.000 litros. Opción número 2, 20.000 litros. Opción número 3, 1.000 litros. Opción número 4, 5.000 litros. Y... ¡Va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy! Se lo tiró a los pies, no vale. Opciones. Piede las opciones. Sí. La tenés que ganar. Piede las opciones. Yo no la sé. ¿Ya la sé? A ver. A ver. Sin opciones, juez. Sin opciones, vale doble. 5.000 litros. Se va a sentar el compañero. Se va a sentar el compañero. Y viene Martín Abenza. Por el punto del empate. 2 a 2. No puede responder sin el dinosaurio. ¿Es verdad? ¡Fair play! ¡Fair play! ¡No! ¡La torta! ¡La torta! ¡La torta! ¡La torta! Hace parkour, que hayo parado. Re sabe. ¡Zape! ¿Zape dijiste? No, no, no. Bueno. ¡Zape! Por el punto del empate. ¡Zape! Me gustaría realmente decir que para ser un kilo de carne producen, o sea, usan 1.000 litros de agua, pero... Pero... Me da miedo que sean 15.000, porque nos vamos a morir todos. 1.000. ¿Tu respuesta cuál es, Martina? 1.000. Se va a sentar la compañera. 0.000. ¡Nos vamos a morir! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Se hunden los glaciares! ¿Segundo? Martina. Ah, se hunden los glaciares. Se están hundiendo. Se hunden los glaciares. Hay que volver a flotar los glaciares. Greta Thunberg está agarrada a un árbol en este momento. Hay que meterle un poquito de helio, ¿no? Los glaciares. Hay que volver a infrarle a los costados y volvemos a subir y se arregla el problema. Y se arregla todo. Y se arregla todo. Ya, pariste la puta. ¡No lo puedo creer! ¡No! No, no. Me quedan dos opciones regaladas. ¿Y? Sentad. No, no. No me da... ¡No podés! Bueno, gente, ya saben. Segundo en los glaciares. Martina, vos ayer comiste cerdo. Sí, perdón. Y antes ya comiste carne. Perdón. O sea, se podría decir que ayer gastaste 900 millones de cerdo y ante ayer gastaste 15.000 litros de agua. ¿15.000 por un kilo? Uy, ¿cómo te va a venir la boleta, mami? ¿Cómo te va a venir la boleta? No, es tremendo. ¿Por qué tanta agua, Nico? ¿Qué le hacen? Bueno, hay que ponerse a analizar todo el proceso industrial sobre el metodotipo. No solamente acá abarca el tema de hidratar a la vaca. O sea, quizá que viene desde mojar también la comida de la vaca para que crezca. Hay muchas cosas que están en el medio. Pero hay que llegar con el chiste y son 15.000 litros de agua los que se gastan con mucho de carne. Vale, vamos con la pregunta número 6. Dos a uno sigue esto. Vamos. A ver, a ver, a ver. Hay mucha risa que nos esté lecturando con ese gorrito. Pará. Nico, Jenny tiene el dinosaurio. ¿Qué haces con el dinosaurio? ¿Tramposo? No, porque me lo tiraron. Ah, bueno, bueno. Ahí la comisión no va a hacer nada. ¿Vos se lo tiraste a ella también? No, pero yo lo tiré afuera y ella me lo tiró hacia mí. Martín, ¿vos estás jugando al borde que te saquemos puntos? Perdón, perdón. Es que me pone mal esto de lo que está pasando. Pero yo espero que se nos midan con la misma vara. Listo, dale. Pregunta número 6. Esta me gusta. ¿Cuántos litros de agua se usan de manera estimada para producir un kilo de lentijas? Mil litros. 50 litros. Dos litros. Cinco. Mil. Yo estará C. Vamos. Ya me voy a buscar. Vamos. ¡Ay, Toro, te picó mal! Te había picado mal, ¿eh? Mero tradicional el pique del dedo sabrio. Yo soy 9 y yo sé controlar el pique. Controlarás el pique de la pelota, se podría decir. Toro, ¿cuál es tu respuesta? Mi respuesta definitiva son 2 litros de agua por kilo de lenteja. 2 litros de agua por kilo de lenteja. Lamento decirte que estás muy equivocado, maestro. Y le queda Martina por el empate. Martina por el empate. El dinosaurio Martín. El dinosaurio. Martina por el empate. Quiero mandar un saludo enorme a... Por el empate. Martina por el empate. Por el empate. De Lonchan. Cinco taitos. Martina de Lonchan. ¡Mi respuesta correcta! Sí, Martina. ¡Barilo, Barilo! ¡Lobamba, Barilo! ¡Barilo, Barilo! Che, ¿túe Martina? ¿Sabías esa? La sabía. La tenía esa realmente. Y admirable que las lentejas se hagan tan fácil como tan poca agua. 50 litritos de agua contra 15.000. Contra 15.000. Realmente escalofriante. 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 Che, escuchame. Creo que vamos por ahora justamente la pregunta 7 o no. Sí, la última. Última pregunta y va 2 a 2 esto. Uy, uy, uy. Parece guionado. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Che. Menos, menos, no. Que me quedo pegada el otro día. Che, Torito, ¿estás un poco de frío en el pecho? 2 a 2, ¿eh? Vamos con la pregunta número 7. No habla el toro. A ver, para decidir quién gana esta competencia del día de hoy. Esto está arreglado, gente. A ver. Está arreglado. Pregunta número 7 para definir. ¿Cuál es el estimado de gente vegana en el mundo? 2% de la población. 5% de la población. Menos del 1% o el 3% de la población. La respuesta para ganar la competencia del té de tofu de hoy. A la 1, a la 1, a la 2 y a la 3. ¡Fue! Martín Mensa, para ganar. ¡Ya gringo, hija! Para ganar, ¿eh? Vas a ver que no lo sabe. Para ganar, Martina. No lo sabe. ¡Para! ¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de tu respuesta? No estás segura. Mirá, Martín, yo lo único que te voy a decir es que vos tenés 25% de probabilidades de ganar este juego. Vos, si lo errás, tengo 65%. ¿Puedes decir que algo lo que te dio mal a la partida? Ah, déjalo. ¿Vos decís que sí? ¿Puedes decir que sí? El 33 tenemos. O sea, vos... Matemáticos. Por eso, para luego trabajamos acá en Luz. No estamos haciendo matemáticas. A ver, Martín. La respuesta va a decir el... Es un dinosaurio. ¡Húbulo, yo soy un dinosaurio! Mirá, no se te rió ni producción. Estás en la loja. Estás en el piso de los pisos. 2% de la población. ¡Respuesta incorrecta de Martina Benza! Se sienta y Martina... ¿Y Gianni por el campeonato? Gianni por el campeonato. ¿G Gianni por el campeonato? Uy. Ará, te tiró el dinosaurio. Eso es signo de falta de respeto. ¡Qué pocos que son los hijos de puta, eh! Ará, Martina. Señor. Clave, su respuesta... No toques porque creo que tu mic no se escucha. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Torito. Yo te quiero ver a vos campeón, la verdad, eh. Yo no sé dónde patearla. ¿Respuesta final? ¿No la vas a cambiar? No la cambié. Yo ya tenía la respuesta clara desde un principio. Mi respuesta final es 3% de la población. ¡Es 1! ¡Es 1%! ¡Volvemos a dar una respuesta incorrecta, boludo! Pero, loco, nadie me escucha a mí, la puta que lo parió. Pará, pero son menos de 3%. Pará, no, revisá las opciones, Jaquito. Son menos de 1%. O sea, 2% de la población. 5% de la población. Menos del 1% y 3%. Menos del 1%. Mirá. Sí. El que lo agarra, más rápido, a la cuenta de 3% y dice la respuesta correcta, gana. Tiene que ganar alguien, ¿ok? No pueden ser tan burros los dos, hermano. Por favor, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, 3. 5%. 5%. ¡Muy bien, Tala! ¡Che, son bastantes! ¿Un 5%? Estaba todo el chat diciendo que era el boxeo de los capos. ¿Hay premio? Es el 1. ¿Hay premio? No lo puedo creer. ¿Hay premio para el Teletof? Nunca hago un premio en los juegos, ¿eh? La primera vez. ¿Viste? ¿Qué te pareció esta competencia de Teletof? Ay, lee lo que dice. Acá llevo mi carga emocional. Bueno. Ponle el micrófono. Acá llevo mi carga emocional. Oh, más linda la bolsa. Me parece a mí que compraron el regalo, ya va pensando que ganará Martín, ¿o no? Sí, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Esto es canje? No. Entonces, bueno, si no me gusta lo puedo decir. Bueno. Más o menos. Es el premio de Teletof, hermano. Escuchame una cosa. ¿Cuándo en alguna competencia? Ay, qué rico. ¡Muy bien! Se le llevan las papas, Biggie, el tipo. ¿Qué más hay? Hay más. ¿Qué más hay? Hay más. Dejate a ver. A ver. Nunca hubo premios en Target, Tertulio. No, nunca, ¿eh? Son snacks. Mirá, Biggie. Finas hierbas. ¡Qué rico! Ah, sabor fina hierba. Sabor fina hierba. Qué rico. ¿Qué más hay entre la bolsa? A ver, qué más hay. ¡Eh! Otra cosa, pero de otro color. ¿Qué es ese? ¿Sabor qué? Sabor mediterráneo. Mediterráneo. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? No, 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 pará. No, no, pará. No, 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 pará. ¿Qué pasó, eh? Estás cerrado. Alguien lo cerró con cinta scotch, onda tipo. Eso no luce cerrado el vacío. Esta bolsa no pasa la prueba de bromatología. Eh, eso no. Pará, pará, sacá, sacá. Listo, pará. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Los premios que tienen tofu, loco. Gracias, eh. Hay una explicación para esto. Vamos a decir, ¿qué más? Eh, otro más. Ahí está bien, está bien. Che, ¿qué onda? Eh, producción me está regalando las cosas que estuvieron picando antes. ¿A quién la robaron a la cena? ¿Qué pasó, eh? Yo no comuniqué bien las cosas y Cami pensó otras. ¿Qué? Pensó que los snacks eran para hacer una picada por el cumpleaños con ustedes. Yo no sabía cómo. ¡Una roja! ¡Vamos! Che, loco. La trajo humedecida la picada. Muchísimas gracias por participar. Le damos acá un fuerte aplauso al ganador de TED de TOFU del día de hoy. Gracias. Sí, muy buenos los premios. O sea, gracias a todos los sponsors de TED de TOFU, loco. Gracias, ¿no? Muy, muy, muy. Si quedaron algo en la bolsa y cómo, te digo si estaban buenos o no. Listo, genial. Bueno, muchísimas gracias por haber formado parte de esta competencia de TED de TOFU del día de hoy. Martina, sos una burra. Se nota que me boludeás y no me escuchás. No, Nicole. Porque fue Martina la primera que dice, ay, Nico tiene razón. Son preguntas muy específicas. Yo a él lo escucho, lo escucho mucho. Ni tres de pelota, me amable. Son preguntas muy específicas. Yo si me explicás... ¿Qué? No, te maché. Estás metiendo vos ahora en un quilombo. Me pica la nariz. Porque ves que me estás... Mirá, ahí me pueden limpar las energías cuando me empiezas a picar la nariz porque Nico me tiró mucha mala vibra. Cuando te empiezas a picar la nariz, ¿en qué es porque sos una mentirosa bárbara? Acá tenía, en mi guión del día de la fecha, sorpresa de Nico para Martina y... Esta era la séptima. Pará, se llevó un montón de premios de todo tipo. De todo tipo. Se llevó snacks... Snacks, desagordas, finas hierbas y mediterráneos. Se llevó alfajol. Alfajol. Nico, todo vegano es. Todo vegano, aparte. Obvio, el té de tofu nos vamos a estar regalando cosas que no sean veganas después de hablar... ¿Y qué más? Una hora de animales. ¿Ah, cerrado? Sí, la primera bolsa. Che, Martina, ¿vos te estaba bajonando mi torta? Ah, no, esa no la llegaste a pegar. Vamos a traer de nuevo la coluna de té de tofu a la vida. De vez en cuando, no lo vamos a decir, pero de vez en cuando les quiero testear su conocimiento. Es muy pobre. Me parece bien. Acá dejaste... No, y así la gente... Aparte, la gente se lleva un par de datos importantes. 15.000 litros de agua cada kilo de carne. Es muchísimo. 50 cada kilo de lentejas. 4.500 tigres salvajes. 4.500 y hay 900 millones de cerdos. Hay un desbalance ahí que claramente lo estamos viendo. ¡No! No, ¿por qué? ¡No! Le está cayendo la culpa a la tía, ¿no? ¡Los tigres! ¡Salven a los tigres! Bajale a volumen de los auriculares. Cada uno que en casa, ¿eh? Bueno. Bueno. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sigamos, sigamos. Ay, pobre puta. Che, la gente se reía porque vos pediste audios y después no las escuchamos. Ay, es verdad. Pero, ¿sabés que teníamos una cosa más? ¡Uy! ¿Hay una cosa más? ¿Vamos con los ojos primero o con la otra cosita? ¿Qué dicen? Ah, la cosita. Nico, el día de hoy no para de salir bien, ¿eh? ¿No para de salir? ¿Por qué más las asociadas? Tenemos otra sorpresa para vos. Pero la post... Ay, mi hijo, puede ser largo. Sí, amigo. Bueno, increíble. Nico, tenemos otra sorpresa para vos. Ah, me parece que yo sé qué tipo de sorpresa, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Ah, no, no, no. ¿Estás preparando algo? Todavía no, tigre. Todavía no. Ah, no, no. ¿Él tiene algo también? Sí, sí. Ay. Claro, claro. Ah, no, no. Entendés, pero no entendés. Me entendés, pero no entendés. No entiendo nada yo. No entendés, no entendés. ¿Tenemos otra sorpresa para Nicolás? Uy. ¿La tenemos? Sí. A ver. Que sea. Estamos como siempre con Tita para desearte un muy feliz cumpleaños. No, solo yo sí conmigo. Te deseamos un hermoso día y que lo pases lindo. Te queremos. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Te amo mucho. Te amo mucho, Nicolás. Feliz cumple, tío. Que lo pases lindo. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Bueno, a mí, te deseo un muy feliz cumpleaños. Sabés que estoy muy orgulloso de vos y todo lo que estás consiguiendo. Y nada, te mando un beso y si festejás a la noche, yo pongo para las pizzas, gordo. La que te gusta a vos. ¿Qué onda, gordo? Bueno, te mando un saludo enorme. Es rojo. Tío, la Rivera es una sur. Sí, de verdad. Muchísimo, espero que la pases con la gente querida. Y nada, te quería hacer acordar de esa vez que viniste a Tandil y te comiste un buen asado. Toro, tenés una buena primicia para el lab. Así que si la querés, tengo un poquito y todo. Ven sana. Vamos a negar, vamos a negar en eso. Hola, Nico, ¿cómo estás? Acá está con Patti. Agradecí a ti. Tito estaba fichando el asado. Se me pasan los choris, marga. Que amamos mucho y que sos el mejor regalo que recibo todo. Qué mirada seductora de Tito. Hace 23 años. Hola, hijito mío. Te mando un beso grande. Que tengas un feliz cumpleaños. Un beso, hijo. Que no lo sabré. Acá desearte un muy feliz cumple. Acá con tu sobría en camino. Se vino ahora, Luca. No se hará el lunes, boludo. Te deseamos lo mejor. Sabés que te amo, que te adoro. Y que siempre voy a estar acá para vos. Te mando un beso, un beso. Hola, Nico. Te queríamos hacer un feliz cumple. Estamos lejos, pero igual queríamos estar presentes. Te mandamos un beso enorme. Te queremos mucho. Es más tierno. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta, madre. Te quiero. Yo no te abrazo porque soy hombre, amigo. No, me agarró muy bien. O sea, el día de mi hermano. Es que está en España, ¿no? Siempre con la campera de Racing, ¿eh? Me está matando ahí. Pero bueno, le mandamos un beso. No, bueno, gracias en serio por el video. No sé. Ay, no puede. No es incómodo esto. No es incómodo. Es lindo. Aparte no sabés cómo suben los números. Sí, esto garpa. Seguís llorando que sirve. Esto garpa como locura. Nada, número de prueba para nada, real. Sí, nada. No puedo, no puedo. Con esto más emocionante que el congelado de ayer en GH. Me hizo llevar un poco a mí. No puedo, pará. Bien, ¿eh? Era una sorpresa la mucho de tu mamá y le hiciste llorar. Una cosa, ¿no? O sea, yo me lo esperaba, chicos. ¿La idea de quién? ¿Vos también? ¿Tú y yo, Santi? No sé, pero yo creo que garpa. Vamos a poner el hermano primero. ¿Cómo, cómo? Vamos a poner el hermano primero, el último. No sé, es verdad. No, no, no. Gracias y los quiero muchísimo a todas las personas que mandaron el mensaje, que son todas mis familias, mis amigos. Ves a las mellis. No, Martina. Ey. No, eh. Después, ¿a quién le...? Sí, sí, total, total. Luego me dejaste todo destruido, boludo. Ticho, una verga. Está lindo. Y nada, o sea, me agarró muy... Garpa, amigo. Nos da el mensaje de mi hermano que hace mucho que nos hablábamos y... ¡Ay, Dios! No puedo llevar más. Listo, basta, ya está. Nada, gracias, de serio. Los quiero mucho a todos. Te quiero. Gracias por hacer esto. Basta, basta. Sáquenme a mí el poco porque la estoy pasando mal. Está en todas las de producción. Pua, amigo, mirá cómo tenés toda producción. Nos pusimos a llorar todos cuando se puso a llorar el... Te queremos. Dos de cero de llorar, Nico. Ahí está la segunda. ¿Y la primera? No, no la puedo contar. Gracias por hacerlo, los quiero mucho. Ay, Nico, qué tierno. Bueno, te queremos muchísimo. Y nada, gracias a toda la gente también que te quiere. Te ponen corazones verdes. Eso significa que te aprecian. Nunca pensé que estaba llorando de esta manera en el programa, la verdad. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Hay 40.000 personas en vivo. Ah, si digo, no hay que hacerlo más... Ah, me lloraron más seguido. Sí, realmente, realmente. Bueno, gente, me parece que esto es un buen pie para arrancar con la tertulia de hoy. Que hoy vamos a hablar de ternura. Ah, mirá que es justo, ¿eh? Hoy es Té... ¡No se enganchamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, esa lágrima que te compré. Fí al baño, ponme las lagrimitas. Claro. Hoy vamos a hablar de Té de ternura. Agarré un huevo con el mueble. Hoy es San Valentín también, así que nos pareció un buen día para hablar de la ternura. Y con esta imagen... Perdón. Fue un desastre entre mi mojo y tu eructo. Y con esta imagen que tenemos a nuestro lado, de un hombre fuerte llorando. Así que arrancamos, abrimos la tertulia de Té de ternura. Porque sí, los hombres también lloramos. O por lo menos los más débiles. Los hombres con cadenas y gigotes también lloran. Boys Don't Cry es mentira. ¿Quién inventó eso? Es una buena canción. Pero es mentira. Como un tema de The Cure. Claro. Y también creo que suena de Skinny Flack. Mirá. Mirá. El chico sabe, te das cuenta. Bueno, así que vamos a hablar de ternura hoy. ¿Qué es la ternura? ¿Tenemos el diccionario acá? No, ahí lo fueron a buscar porque se guardan en el entrevista a último momento siempre. Muy bien. Muy bien. Bueno, bien. Estamos prestandole atención a las lágrimas del contorno. Pero mirá que las lágrimas duraron todo el programa, ¿eh? Bueno, ¿y tu regalo, Jenny? ¿Mi regalo? Martina no lo mostró todavía. Martina dijo que lo iba a llevar. Claro. Yo digo muchas cosas. De hecho, yo digo muchas cosas. Pocas de ellas son reales. Pero no, esto es real, Nico. Lo tenemos confirmado. ¿Sí? Quiero la detrás entonces. Te juro, me vamos a tratar re bien. Y bueno, yo también, si querés, te llevo a algún lado. ¿Te llevas a algún lado? Elegí, elegí, elegí. Ah, bueno, dale. Joya. ¿A dónde lo podés llevar vos, Jenny? Él es el que elija. Teta. Sí, vamos. Cada uno de los órganos glándulosos y salientes que los mamíferos tienen para la sección de leche. Pura, tía, ternura, no teta. Ternu... Yo hubiera sido lo mismo. Yo hubiera sido, dijo. Chicos, ustedes... Sí, ¿no? Dijo yo hubiera sido lo mismo. No podemos obviar eso. Así como él dijo que yo dije, biology. Me volvió. Karma is my fucking boyfriend. Yo hubiera sido lo mismo. No, o sea, podemos... Necesito un clip ya y que lo manden al colegio. Yo estoy para que en el resumido cortemos la parte de biology de Martina y el ácido. No, no se contan acá. Cerramos ahí. Hacemos lo dos ahí y no pasa nada. Sí, la verdad es que me parece que sí. Vamos a hacer un recopilado de burradas el día de hoy. Chicos, eh... Vos decís que si te haces un recopilado de burradas. Salimos en Twitter, sí o sí. Sí o sí. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Nos vamos, ¿no? Y esto es para hacerla. Hablás popo solo porque puedes. Es un tema de Taylor. Adicto a la traición, pero no sé qué. Hablás popo. Hablás popo. You're talking shit. Hablás popo solo porque puedes. Adicto a la traición, pero no sé. Sí, esa no la tenía yo. You're talking shit for the hell of it. Ahí va, viste. Addictive to betrayal, but you're really... Me encantó y le hablas popo. O sea, ahora a partir de ahora voy a encantarla. Hablás popo. ¿Por qué puedes? Ternura. Voy a cambiar el karma de un gato por... Hablás popo. Claro. Hablás popo. Se va actualizando, amigo. Me voy actualizando. Ternura. Calidad de tierno. ¿Calidad de tierno? Requiebro actitud cariñosa. Buenísimo. ¿Eso, eh? Es eso. ¿Cómo? Liza y llanamente. Eso es todo lo que tiene para ofrecernos. Nada más. ¿Le pregunto a un verdadero diccionario? Preguntale, pregúntale. ¿Virtual? Preguntale a un canal. Que suele saber bastante más, digamos. Y mientras tanto, mientras vos lo buscás, me gustaría que la gente me mande... Nos empiecen a mandar desde ya al 1154-074-0668. Esta vez vamos a escuchar los audios. Audio, fotos, videos de cosas tiernas que tienen pensadas para hoy, quizás para San Valentín o que les pasó en algún San Valentín. Cosas que hicieron, ¿entendés? Actos de ternura. Y nosotros vamos a calificarlos por si son tiernos o si son una amersada total. Hay una fina línea entre la ternura y lo Mersa. Así que quiero ver qué hacen para San Valentín. ¿Qué tienen pensado? ¿Qué hicieron a algún San Valentín que hayan vivido? ¿Alguna propuesta de ser novios también puede ser? Ah, bueno. ¿Esperar hasta el 14? Mersa. Mersa. Mersa total. Sí, sí, demasiado. No le podés pedir ser novio. Demasiada presión. Ay, horrible, horrible. ¿Te leo la del diccionario o te parece? Vale, mientras tanto, manden a los gente, o manden lo que tengan. La ternura es un sentimiento o cualidad que implica de delicadeza, afecto, dulzura y compasión hacia alguien o algo. ¿Es la expresión de cariño, cuidado y amor hacia otra persona? ¿Animal o incluso hacia uno mismo? Ay, sí, hay que ser tiernos con uno mismo. Sí, va. Porque, nada, si te decís que sos un reputo todo el día. Claro, si te la estás bajando todo el tiempo en tu mente. Realmente, cuando te sentís que te la estás bajando, tenés que detenerte. Yo lo rehago eso, lo reimplementé. Cuando tengo pensamientos oscuros, tipo, no, acá no. Y también para con las otras personas, porque después me van a volver. Sí, de aprender a cortarlo y no meterte en el bucle. Recontra. ¿Qué les da ternura a ustedes? Ponele, Jenny, yo siento que vos no hay tantas cosas que te den ternura. Decime si me equivoco. Verónico, yo no es medio ternura. De verdad te digo, a mí me redió. A mí tampoco hay tantas cosas que me den ternura, que lo pienso. ¿No podés? No, yo soy bastante de no ternura. Pocas cosas me dan ternura. Y si me dan ternura, me dan más como ganas de morder. Ah, mirá. ¿Cómo? ¿De morder? Sí, sí. ¿De apretar? Claro, cuando algo me da ternura, me dan como ganas de... ¿Comer? Sí, sí. Mirá qué peculiar la tía. Como más que la ternura se me transforma automáticamente en violencia. ¿Deseo sexual? En violencia. No, no, yo soy sexual no. Pero entendés, como que me dan ganas de apretar a la cosa que me está dando ternura. ¿Entendés? Sí, sí. Es raro. Me acuerdo como que me dan ganas de, no sé, de... La cabeza de Lourdes me da mucha ternura a mí. La cabeza, ¿entendés? Se la quiero sacar. Se la quiero sacar los ojos, pobre. ¿Y se la mordés la cabeza? Sí, se la quiero sacar. Ah, mirá qué bien. Está muy bien, ¿eh? Me genera eso. ¿Tenés planes para este San Valentín? ¿O todavía no hiciste nada? No, todavía no tenemos planes. Ah, lo vamos a hacer, pero todavía no tenemos planes. Igual a mucha gente le pasa eso. Sí, sí, a mí lo de morder me pasa tanto. Re, vos re... Me pasa mucho lo de morder. Vos re mordés. Me acuerdo... ¿Te muerde, Cata? ¿Por qué esa cara...? A veces. Sí, a veces sí, me lastima. ¡Ey, no! Está bien, te damos una voz, Cata. Hoy tenés una voz. Es tu momento. No le gusta. O sea, yo le digo que es porque le tengo mucho amor. Claro. Y la mordo porque... Me hace doler, de verdad. Bueno, pero... Posa, la paso mal. No, en serio. Ayuda. Yo estoy morrido con cariño. Muerde lugares donde no tiene... ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Que está la mamá viendo esto, dijo. No, no, no está mirando ahora. Lo más que nunca le enseñaron. Ya acordó que está de mar... Diga, está de espera hasta su parte. ¿Cuándo me pasan? Marga cayó ella y cerró. Bueno, listo. Estaba esperando aparecer ella. Es algo que haría mi mamá, así que la respeto. Así que está muy bien. Para ayer y a vos, entonces, te dan ternura. ¿De verdad te dio ternura, Nico? ¿Llegando? ¿Me dio ternura? ¿Sí? Sí, sí, sí. Rampiste muy rápido, igual. Pensé que iba a ser más duro. Pero me fueron con el más fuerte de todos al principio. Yo no me esperaba eso, boludo. Igual, no fue de tácticas. Si arrancaba con mi viejo, a él no iba agarrando. A mí que le están en la vacación, los hijos de puta están en la playa. Están pasando dos. Ah, están en la playa. Claro. No está nadie conmigo eso. Estoy solo ahora acá. Por eso. ¿Estás con nosotros, Nico? Igual, me mandan primero el de mi hermano ahí, popa. Fueron con el de la espina al mentón, boludo. ¿Hoy qué querés hacer, Nico? Ya me hicimos bastante, ¿no? Yo ya tuve bastante protagonismo de este programa. No, no, no. Fuera del programa, fuera del aire. ¿Qué querés hacer? No, vamos a comer algo. Vamos a trabajar. Vamos a ver algo. Cualquier plan. ¿Sí? Comer algo. No le demos tanta libertad. Yo quiero ir a comer algo nada más. Ok. Y después ya me ponen a mi casa a tomar unos mates. Che, te llevaste la torta, hija de puta. ¿Hacemos la servir torta? Pero se la llevo, devolvíla. Se va, se va, se va. ¿Tenemos ya algún audio o algo? A ver, me interesa. Hola, chicos. Feliz cumple, Nico. Gracias. Para mi primer 14 de febrero que he pasado con mi pareja, yo tenía aproximadamente como 15 años, decidí hacerle un flan. Un flan, el cual se me desarmó todo y lo puse en una bandeja y se lo llevé en regalo. Y mi suera lo miró con una cara de ah, coja, ese flan. Parecía un vómito. Y yo lo único que le decía era, por favor, no te lo comas, no te lo comas. Es que un flan desarmado en presentación te da hasta ganas de, esto hijo de puta le coja de vomitar o... Pero me encanta que le haya hecho un flan. A mí me gusta que por lo menos se lo dio. Sí, me gusta que... Le salió como... ¿Te lo viste lo que hizo con la cara de la suegre? Sí, por su flan. Pero para... Si mi pareja me trae un flan destruido, me cago de risa. O sea, sería un buen regalo para hacerme a mí. Obvio, o sea, te cagas de risa. Pero primero dudas, tipo, ¿Che, esto está bien? ¿Se puede comer esto? Claro, re, re, re. Yo creo que algo... ¿Qué intentas hacer acá? Yo hice una vez una merzada que la saqué de Pinterest. ¿Qué? ¡Hala mierda! ¿Hasta el merzada? ¿Cocinaste algo? No, hice una merzada que era un póster con todas palabras, tipo... ¡Ah! ¿Vos te acordás? Esperá, a ver, para. Contá, contá. Era tipo... No se lo hice a Lourdes esto. Se lo hice a Santi, que lo queremos mucho. A Durando. A Durando. Le puse tipo... Hola... Y un bonobón. ¿Entendés? Hola, bonbon. ¡Ah! Y le pegaba la golosina, ¿Entendés? Sí, sí. Pero lo que era muy cringe, muy cringe, es que yo le ponía, ponle, después de esto te voy a dar un... ¡Lenguetazo! ¡No! ¡La puta madre! ¡Ah! Mirá que atrevía la tía. Nuestros dos corazones están unidos. Tengo que están muy mal. Una gana de chuparte el kinder. El huevo kinder. Ya te tenías que ir, tía. Estabas muy tierna. Bueno, pero eso es toda una cosa así. Eso es muy inversa y yo lo he hecho también. del hecho de hacer juegos de palabras con chocolates. ¡Ah, lo hiciste! ¿Viste qué? ¡Ah! Pará, vos, Cata, ¿no? ¿Qué? No, eso jamás. Pero ¿por qué es muy inversa? Después dije, nada, cien boludo. Bueno, buena justificación. ¿Eh? Sí, no, lo he hecho, viste que hay una marca, en particular, de chocolate violeta. ¿Viste que te abriendo frases? Sí, perdón, yo nombré todas las marcas. Disculpen, disculpen. Vicky de Comercial le está dando una embolia. Pero la co... ¡Otra más! ¡Y otra más! ¡Y otra más! Perdón, Vicky. La he hecho, la he hecho. Tipo, yo juntaba las palabras del chocolate. Hacía, tipo, toda una oración. Nada, una pelotuda. ¿Qué? ¿Qué decías, boludo? ¿Cómo? Estreptoco. No, pelotuda. ¿Qué cosa te dice? Hola, amor, te amo, cosas del estilo. Hola, mi vida. ¿Y el chocolate te compraste? La puta que me parió. Salpe. Menos mal que me la chupen hoy. ¡No! Si no la pongo con esto, no la pongo con nada. De hecho, no la pongo. De hecho, no la pongo. Estoy pensando, si me hicieron alguna otra. ¿De qué? Así, Merzada. ¿Merzada? Claro, es que vos no te pongo Merzada nada. Vos no tenés nada. ¡Ay, que no! Él a mí me hizo. Él hizo algo muy de Merzada. ¿Qué te dice? Me hiciste muchas cartitas. Ah, pero cartitas. Pechiquito no cuenta. ¿Es tierno? Sí, eso es tierno. Sí, es tierno, es verdad, es verdad. Aparte con la edad que teníamos nosotros. ¿Cómo va a ser Merzada con 12 años? Algo, Merzada, que yo he dicho... Sí, vos hiciste algo, Merzada. Eh, ¿qué hizo? Sí. No lo quiero decir yo. Qué malo. Qué mami. No me escribirías vos. Es que no me acuerdo, literalmente no me acuerdo. Refrescame, a ver. Algo, Merzada. Y nosotros tuvimos un programa, ¿te acordás? ¿Un? ¿Un programa? Nosotros sin la jefa. ¿Te acordás el programa? Sí. Hicimos sin la jefa y que hubo acá, se volvó un revuelo en el otro estudio. ¿Te acordás? Sí, pero ¿qué pasó? ¿Tedés de tonto? No, ¿ustedes de tonto? Estuvo muy bien, se volvó un revuelo en las redes sociales, subieron los números. Pero no, no estoy hablando de esos números. ¿Viste que después fuimos, lo vimos, que yo era el mediador? Ah, ¿con Domi? Claro. ¿Qué pasó? Y ahí habías contado una cosa muy Merzada que hicieron. Sin ser pareja todavía. Fueron a patinar sobre hielo y cantaban carne y hueso juntos. Bueno, para cantar carne y hueso yendo a patinar sobre hielo sin ser pareja. Es Merzada. Es Merzada. Muy Merzada. Sí, sí, Merzada. Y los patinar sobre hielo es muy Merzada. Me encanta, ¿eh? O sea, a mí me encanta. No, igual está bien. O sea, espera, claro, está bien. Claro, o sea, el concepto, si alguien no lo entiende, no sé, capaz alguien que no es de Argentina, es como grasa, como... Ah, ¿qué? Como... ¿Grasa? Como exagerado. Sí. Capaz que hasta emparagoso. Es emparagoso. Es emparagoso. Es emparagoso, es demasiado de golpe. Claro, es como para muchísimo menos. Igual, a mí me encanta la Merza. ¿Te gusta lo emparagoso? ¿Te gusta? O sea, no, no me gusta lo emparagoso, me gusta lo Merza. Luli, ¿te ha hecho algo? Que para mí no es tanto lo mismo. Hay algunas cosas que son Merzas que no son emparagosas, ¿entendés? Sí. Luli, ¿te ha hecho algo, Merza? Ella hizo algo muy Merza. ¿Qué dice? ¿Con Lourdes? Como eso que siempre le piden leer acá, que nunca lo lee completo. Total, yo le hice un poema, Luli. Ah, un poema. Bueno, una cartita, una cartita es tierno, un poema es Merza. Eso, ahí va, es verdad. Pero te juro que yo soy una buena poeta. Una cartita está bien, una canción es Merza. ¿Se me puede decir Cursi directamente? Dice en el chat. Cursi, sí, pero Cursi me gusta más Merza a mí. Bueno, pero eso es sinónimo. Sí, sí, se lo puede. Sí, 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 tal cual. ¿Vos qué hiciste entonces un poemista? No, soy una poeta torturada. ¿Mirá? Sí. Hice un poema, lindo poema. Está... ¿Ya lo leyeron completo? No. ¿Y cuándo va a ser el día? No, no, no. ¿No lo van a leer? Se llama que estar con ella es estar en paz. ¡Ah! Muy privado. Muy privado. Sí, sí. Muchísimo. Bueno, igual hicieron publicación. ¿Qué bajás, Lini, ovo? Ciertas partes. ¿Vos algo que has hecho Merza? Guadá con la tota. Muy privado. ¿Algo que hiciste tierno, Merza, ova? Yo nunca estuve de novia. Nunca estuviste de novia, pero, guau, vos has hecho cosas... Escribí, escribí cartas. Muy merzas. Le hice una taza en cerámica. No sé si es Merza. Ah, eso es tierno. Es tierno. Coimín de banana. Ah, eso está bien. La comida nunca es merza para mí. No, para mí la comida nunca es merza. La comida es tipo... Sí, los bombones de chocolate. Y paso planazo. Los bombones adentro de un corazón. Dedicar canciones es capaz de ir un poco a Merza. ¿Dedicar canciones es Merza? La parte ni las escuchaba. Ah, la persona a la que igual dedicaba las canciones no las he escuchado. ¿Puedo dar una opinión sobre eso? Sí. ¿Sobre dedicar canciones? Perdón, Guadá. Yo también lo hice en un momento igual. Y me parece medio salame. Ah, a mí me encanta dedicar canciones. Dedicar temas, pero porque... Yo re dedico canciones. Pero porque digo de última, tipo, hacelo. ¿Hacé la canción? Hacé la canción. Y dedicarle al tema tuyo. No, para. Pero es como que... Yo a veces siento como que es... Te dedico a este tema. Tipo, agarro todo en otra persona y yo te lo estoy dedicando a vos. Y no, te sentís identificado. Para eso están las canciones. En mi vida puedes escribirle una canción. Escribe un tema, pero yo lo banqué mucho más de la canción. Es un cuarto de chance, pero sí. ¿La tenés? No, 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 no la tengo. Para el próximo programa, venís con una guitarra y la cantás. Porque Cami canta muy bien. Claro, Cami, a ver, para. ¿Se la cantás al toro, Cami? Te respeto mucho en el sentido de que vos cantás muy bien. Entonces, si hay que cantar muy bien, me escribo una canción, ya es otra cosa completamente. Y bueno, ves, ahí yo voy, digo... Fue una persona que medio como que me pidió. Pero como que yo me voy a decir, está muy bien. Claro. ¿Escuchan, Cami? No, no escucha la canción. Pero estaba... ¿Ahora? ¿Por qué tengo el micrófono pago? ¿Ahora sí? Ahí va. Ve que me censuran todo el tiempo, boludo. Y últimamente te estuviste yendo un poquito de boca. De nuevo, de nuevo. Ahora sí, ahora sí, dale. No pienses a pelear. No, eso, que le escribí una canción al que era mi pareja, que igual de todas formas me lo había pedido. Y pedirlo ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, pero bueno. No, es mucho más fácil escribir canciones de desamor que de amor. Ah, la puta que me parió. Yo de desamor escribí. Guada escribió canciones de desamor. ¿Quién era? Para ahora. ¿Sabías que? Guada también canta muy bien. Muy bien. Bueno, Guada. Sí. Ah, la puta que me parió. Dormiste y todo. Estás durmiendo, estás durmiendo de una manera. Estoy durmiendo la siesta, ¿no? Estás como la veganeta. Esa no se levanta más. Esa no sé si se levanta. Nada, para mí dedicar canciones a mí me encanta dedicar canciones. Sí, no, me están mandando, me dicen, pará, Sabina, pará, no tenemos el de Bob, no sé qué. Bueno, yo estaba diciendo en el sentido de que... O sea, vos no estabas dedicar canciones. Pero porque él lo veía como raro de chiquito el hecho de decir, tipo, no, flaco, el setemano es mío. No, pero de chiquito, pero ahora, ninguno. Sí, es raro, no sé, puede ser igual. Obviamente, si están todos pensando lo contrario. Lo más conversa que me pasó en la vida, igual era muy chica, era que Ramiro me escribió una carta que me dijo que le había escrito él, era literalmente un tema de la Bersuit, que lo copió y lo pegó en una hoja y empezaba con, tu colita es la manzana más buscada. Todo era viejo. Todo era viejo. Y teníamos 11 años, yo me asusté un poco. Él también tenía 11 años. Sí, bueno, los dos teníamos 11 años, pero mi colita... ¿Con qué salió uno? Por encima me dice, viste que la canción dice, y jugar a la botellita con vos. Como que tenía un poco de sentido que íbamos en el colegio y jugábamos a la botellita, pero igual, era un triple hijo de puto. No, la botellita es fiel amiga para... No, que fiel amiga. Nunca fue amiga de la botellita. Nunca cayó donde yo creo que caiga. A Nico no le caía. No le caía nunca la botella. Nico estaba fuera de la ruta. La botella me evitaba. ¿Ve, vamos con otro audio? Sí, tengo que decir. ¿Te evitaba la botella, amigo? Me evitaba, parecía que caía al lado y no caía. Al último momento se daba bueno. Yo lo que hice tierno, mi novio se ha ido a vivir a 3.000 kilómetros de donde vivo yo, en Córdoba. Y el 14 le hablé a mi suegra para que le compre un montón de chocolates, dulces, y se los acomode. Y sea sorpresa. Porque estábamos a distancia y yo no le podía hacer un regalo, no lo podía abrazar. Entonces le agarré y le envié todo a distancia. Pará. Hay foto. La foto tiene un contexto. O sea, todo esto lo hizo la vieja del chabón. La suegra. Claro. Y el contexto... Parece que es fatal, ¿eh? Porque la provisión... Que están esperando un hijo. ¿Qué? ¿Y él sabe o se están teniendo ahora? Y pero no, 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 no. Contrá la foto. ¿Qué? No. Ah. Somos el equipo perfecto. Me, bueno. Eso es todo de la onda. Está bien. Es una cabeza de bola y llena, ¿verdad? Es un bola y llena. Es una buena forma de comunicarlo. O sea, yo no la hubiera casado. ¿La del Bonobón? No tiene pierna. La del Bonobón, es verdad. Está boludo. So crack. La del Bonobón es buena. Es la madre del chabón. La amo, la amo. Hizo un bebé con lo que pudo. Me encanta el... Somos el equipo perfecto. Hizo una estructura ósea. Birra y pizza igual. ¿Qué? ¿No te gusta ese equipo? No, obvio, con vaso. Es el feto, el feto ingeniero. ¿Con vaso? Con vaso, pizza con birra. ¿Esto va o es Merza? No, es rarísimo. Tiene una sola pierna el bebé. No, para mí no es Merza esto. Para mí es Merza. ¿Mersa? Para mí, yo me acabo de risa. Capaz falta poner un poco más en golosinas. Bueno. ¿Siguen entrando tortas? Al estudio. Hay un oyente que... Hay un oyente. Ay, lo pongo una... A ver, Nicolás, la cartita. Tremendo. No se te caiga, por favor. Si se te cae, es un filipazo. ¿Pero qué había pasado antes? ¿Qué se cagaron las risas? ¿Qué se cayó en la torta? No, ahí atrás, que yo abrí el premio de Gianni pensando que era la picada. Ah, viste todo. Y me estaba toda gritándome. Mandaron una notita. ¿Qué dice? Feliz cumpleaños. Aunque a veces atrasás, gracias por ser nuestro representante del USU. Sol, de Tata Vegan Bakery. Ah, gracias, Sol. Vegan Bakery, Tata Vegan Bakery. Dejá de sacudirla la torta. De Tata Vegan Bakery. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué será, loco? Vamos con otro audio. Gracias por ser real. Hola, chicos, ¿cómo están? Feliz cumple, Nico. Bueno, yo estoy en pareja ya hace tres años. Es nuestro cuarto San Valentín seguido. Y me pasé toda la madrugada pintando hojas de café para hacerle unas cartas tipo antiguas. Le estoy haciendo ahora una caja llena de chocolates y le compré flores. Mirá, se pasó toda la noche inaugurando. Banco. No me da Merza. No sé si Merza yo no lo haría. No, obvio que no lo haría. No, no lo haría nada. Pará, sí, yo creo que sí. Yo tengo un problema con los chocolates. Como que siento que es lo típico, lo cliché. Me embolan los chocolates. ¿Cómo? Lo cliché. Pero tampoco me gustan tanto los chocolates a mí. Entonces también es por eso. No me gustan tanto los dulces. Yo prefiero que me hagas una picada, unos sanguchitos de miga. Eh, pará. ¿Vos querés la boca, Nú? Claro. No, no, no. Jamón y queso está bien. Se le da un poco de presupuesto. Tiene una tibia con... Claro, con lechuga premium. Claro. La gente que le gusta mucho chocolates, que le den una caja de chocolates, es God. Es God. Es God, ¿no? Depende de chocolate para mí en la tía. Si le traes el típico chocolate de la palabra, te dice ratón. No, no, a mí no me gustan tantos chocolates. Suizos esos que traen de viaje. Chicos, empalame mi chocolates. ¿Eh? Sí. ¿Vamos con otro río? Vamos. Y yo hice algo muy feliciente. O sea, los cinco meses, es viana intensa, obvio. Uf. Nada, la invité a casa y la esperé. Le puse en la cama un ramo de rosas, todas sus golosinas y snacks favoritos. Le cociné y serví dos copitas de champán, premunzuelas. O sea, obviamente, todo, todo, tenía las luces LED, las puse en rojo, tipo, todo muy, muy... Ay, se... Todo, todo. Venía muy bien. No, agarró toda la artillería y la puso toda de una. Claro. Me parece que eran o las velas o las luces LED, a ver la torta que le mandaron a Nico. ¡Oh, pedazo de torta, eh! Bueno, tenemos para desayunar y merendar unas buenas vidas. Sí, tenés linda, muy buena. Encima, todo vegano, crema vegano, todo. Todo vegano. Ven ahí. Che, iba muy bien el audio. Ese dulce de leche parece muy dulce de leche real. Sí, sí, sí. Es la pinta. Hasta las luces venían bien. Sí, yo creo que... En las luces, sí. La luz LED es un telo asqueroso. Estaba de moda en el 2020 y fin. ¿En el 2020 está de moda? Las luces, el champán, las flores, para mí... Para mí eran un par de cosas menos. Sí. Para mí se siguen usando, pero no podés recibir a una persona con las luces LED. En rojo. Es un montón. Ah, entré al telo. Ah, me la ponés acá. Ahora que lo pienso, yo tengo luces de colores. Sí, está perfecto, pero recibir a la otra persona con las luces LED rojas... Tenés que ir poniendo... Claro. Pará. Y las flores en la cama... También, mucho. Es un kilófono. Ay, sí, es un kilófono, boludo. Es sucia demasiado. A mí lo que me pasa con eso es que me da como que está todo muy preparado para que cojan. ¿Entendés? Vos crees que sea más orgánico. Claro. Me gusta más orgánico, ¿entendés? Como... Tipo, si hay un caminito... Viste la gente que hace caminito de flores a la cama. ¿Qué pasa si me salgo del camino? ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si no quiero caminar por ahí? Morís. Vuelve a la misión, eh. Claro, o sea... No quiero seguir tu camino. A tu punto de control. ¿Sabes lo que le pasó a Hansel y Gretel cuando te dieron el camino? Los metieron en un horno y se los comieron. Bueno, depende de qué versión veas. Claro. No, me da miedo el camino. Me da miedo, no quiero seguir tu camino, ¿entendés? Yo, eso no varía. ¿Nunca te hicieron un caminito de rosas? Jamás. Nunca te hicieron un caminito de rosas. Tiene ganas de... No, no. A mí, ¿sabes dónde van con las rosas? Luli, hoy hacé todo lo mersa que puedas. No, no, no. Caminito... ¿Qué aprendimos hoy? Caminito de rosas. Música. Velas. Velas, luces, leds rojas. Champán. Champán. ¿Sabes dónde me gustan las flores? Una canción. Sí, ¿preparás una bañadera con espuma y flores? Guau, guau. ¿Eso es peor? Estás jodiendo, eso es peor, literal. No, tres florcitas. Eso me gusta. No es peor para mí. Es peor la cama, chicos. Porque es peor la cama. En el camino de flores. Pero como, si ponen todo eso en la bañera y todo eso, me dan ganas de meterme, ¿entendés? Claro, a mí también. ¿En la bañadera? Sí, a mí me gusta en la bañadera. Paso número uno, tener bañadera. Sí. Ay, bueno. Está anotando. ¿Sí, no? Está anotando. Los dos de la bañadera, sí. Y ahora, ¿qué hacemos? Viva. La cosa era que tenía su venideria grande. Qué linda las flores. Se movía rebasado a toda el agua. La bañadera es un enchastre. Sí, es un enchastre total. Sale el agua para... O sea, yo no... Ah, ¿tenés experiencia? No. Me conté una vida. ¿Tenés experiencia, Gami? Bañadera con jacuzzi tiene, Gami. Ah, ¿sí? ¿Cómo sabés? Opa. Me contó el toro el otro día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me regalé yo, ¿qué? ¿Qué tengo que regalé yo? Flor, me dice, regalás, tío. Párenme. Yo no te regalé. Yo no hablo más, porque no me debes ir tú a todo lo que digas. ¿Qué dicen de una cita, de una de las primeras citas al cine, qué piensan? Lo banco. No, no. No puedes hablar con la persona, ¿qué sentido tiene? Pero igual tengo muchas ganas de ir al cine yo últimamente. No, bueno, podés ir al cine, pero no a la primera cita. ¡Claro, claro! No, pero no sabés las ganas que tengo de ir al cine, ¿eh? ¿Qué película querés ver? Estoy para ver... Se estrema mañana alta peli, justo. ¿Cuál? ¡No! Sí, pueden creer. Así que estoy para ir al cine a ver Madame Web. ¿Madame Web? Te juro, te juro. ¿Vos sabés que en esta te re banco es alta peli esa? ¿La tienen? No, no tengo, pero ¿cómo es? A ver, ¿me pueden contar? Mira, mañana se estrena Madame Web. Es una peli media thriller suspenso, protagonizada por Dakota Johnson. Es la historia de una de las heroínas más enigmáticas de la editorial de Marvel. ¡Ah, pegada! ¿Vos tenés ese? ¿Lo tenés? ¿Marvel? Sí. Sí, lo tengo. La tipa es clarividente. Entonces, durante toda la peli, se anticipa a lo que va a pasar y trata de evitarlo. ¡Uy, qué bien! La verdad, con eso te tiene bastante atrapado. Sí, me atrapó. Sí, y las de Marvel siempre son buenísimas, así que me dan ganas de ir a verla. Realmente, ¿podemos ir a verla? ¿Podemos ir a verla? ¿Me traerlo mañana, gente? Bueno, yo creo que los jueves están en las películas, así que llega Madame Web, una nueva visión de Marvel. Su red lo conecta con todo, solo en cines, este 15 de febrero. Y encima, tenemos el Tyler. ¡A ver, a ver, a ver! Corre video. That man is trying to kill you. I can see the future. Those girls have no idea the power they can unlock. I will kill you first. Get down! Madame Web, solo en cines. Me gustó, eh. Madame Web, solo en cines. Me encantó. Vamos, eh. Hace mucho nuevo en cine, aparte. Qué mujer la Contra Johnson, aparte. Re contra, sí, estoy para ir. Y también estaba Sidney Swenzy, ¿cómo es? Sidney Swenzy. Sidney Swenzy. ¿Swidney Swenzy? ¿Swidney Swenzy? Sí, esa. ¿Estaba también? Estaba. Voy, voy a ir yo yendo a verla por la trama. La trama. La trama. Dos puntos. Chicos, hemos llegado al final del programa. Uy. ¿Ya? Son las tres. No, pasa que nosotros nos robaron mucho tiempo de programa. Sí, nos robaron tiempo, sí. Ah, sí. Arrancamos tarde. Arrancamos un poco tarde hoy. Cachín. No lo hicimos. Cachín, cachín. Es que ni yo me di cuenta. Falta seis. Volván a los valores. Ni yo me di cuenta. Chicos, la pasé muy bien y vos, ¿cómo la pasaste? Lo que importa es cómo la pasaste hoy. Tengo una montaña rusa de emociones el día de hoy. Me reí mucho, jijié. ¿Has jijiado? O hago de manera frecuente en este programa que la paso muy bien. Extrañé venir esta semana porque el lunes no tuvimos TNT. ¿Dónde jijiaste más? ¿En AQN o en TNT? Ah, está de tertulia en mi programa, obvio. Pero realmente lo extrañé. ¿Sabes? Se notó la falta, boludo. Sí, re total. Como no lo tuvimos, sentía la falta. La gente no sabía en mí que lo decía. La gente no nos extrañaba. Así que los extrañamos nosotros también. Le decía a Cata que tenía ganas de estar acá porque la paso bien con ustedes. Y bueno, hoy encima me hicieron poner un poco sentimental. No esperaba que termine así, pero nada, la pasé increíble. La verdad que gracias. Estuvo buenísimo. La pasé muy bien en mi cumple. Qué lindo, Nico. Bueno, gente, y nada, nos vemos el viernes nosotros. El viernes también tenemos programón. Ya está todo pensado. La producción está como Madame Web. Piensa antes. La traducción está... El viernes hay algo en TNT que está muy bueno. ¿El viernes? ¿La cuál? El viernes al remate. ¿El viernes? El R de Chacarina. ¿El viernes? No sé vos, Nico. ¿Qué? Pero a mí me van a desvirgar. ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¿Nos vamos, sí? Imagínense. Con ese titular. Nos vamos, nos vamos. Nos vemos el viernes. ¡Nos vemos más! Llegaste hasta acá, viste todo el programa, dale like, suscribite. Y acá al izquierdo es el próximo video. Nos vemos. Nos vemos.